Fue un lunes de octubre cuando aparecieron caminando por en medio de la calle desierta. Era la hora de la siesta de la pampa. En el aire no corría un carajo de viento y un sol de sacrificio fundía los ánimos de todo lo que respirara sobre la faz de la tierra. El hombre y la mujer avanzaban silenciosos bajo la incandescencia del cielo. Él venía adelante y ella dos pasos atrás. Ella cargaba una pequeña maleta de madera con esquinas de metal y él traía una pelota de fútbol bajo el brazo. Blanca y con cascos de bizcocho. De entradita supimos que era una de esas profesionales. Los quedamos mirando sorprendidos. El hombre vestía una camisa tropical, un pantalón demasiado ancho para su talla y zapatillas de lona. Y llevaba la pelota igual que los arqueros en los desfiles de inauguración de campeonato. Aunque demostraba tener unos 40 años y parecía cojear levemente de no se sabía cuál de sus piernas arqueadas, caminaba con la actitud y la pachorra de un crack. Además, cosa extraña para nosotros, llevaba un cintillo en la frente. Detrás suyo, delgada y pequeña, mucho más joven que él, su melena roja ardiendo bajo el sol, la mujer lo seguía con una mansedumbre de animal doméstico. Él traía el rostro bañado en sudor. Ella no transpiraba una sola gota. «Esos dos parecen empapados», dijo alguien entre nosotros. Tal vez el Cocata Martínez, que trabajaba en la fábrica de hielo y paletas de helado. La calle Balmaceda, por donde entraron, era la calle del comercio y la entrada principal del campamento. Coyasur tenía solo seis calles y las seis de tierra. Pero ellos no aparecieron por el lado de la pulpería, que era por donde se llegaba desde las demás alitreras, sino por el lado de la biblioteca pública. Y eso significaba una sola cosa, que la pareja de aparecidos venía caminando, a pleno sol, desde la mismísima carretera panamericana, distante unos cuantos kilómetros hacia el oriente. El hombre y la mujer cruzaban frente a la cancha de rayuela cuando fueron envueltos por un intempestivo remolino de arena. Uno de esos remolinos gigantescos, que parecían bramando por cualquier lado, haciendo batir con estrépito puertas y ventanas, desparramando la basura de los techos y ovillando el ecuménico hastío de la tarde pampina. Ellos solo atinaron a detenerse y cerrar los ojos. La mujer afirmándose las polleras sin soltar la maleta, el hombre con la pelota bajo el brazo, las piernas abiertas en compás y la cabeza gacha. Lo mismo que un futbolista recibiendo instrucciones para ingresar a la cancha, o como el hermano Zacarías Ángel, orando en la calle antes de largarse a predicar el advenimiento de la segunda venida de Cristo. Cuando el remolino terminó de pasar y se perdió por el lado del rancho Huachipato, donde, segundos antes, los cuatro electricistas del campamento, como cuatro ánimas de mediodía, acababan de entrar sigilosamente en fila india, el hombre y la mujer abrieron los ojos, escupieron arenilla y sacudieron un poco la ropa y siguieron su camino. En realidad parecían no ir a ninguna parte. Media cuadra más adelante, atraídos tal vez por el bolero de José Feliciano, que bostezaba el burlitzer y que amelcochaba aún más la canícula de la siesta, se detuvieron ante las puertas de la pastelería Ibacache, justo enfrente de nosotros. Ahí se dejaron caer descoyuntados, adosando sus espaldas a las tibias calaminas del frontis. Aunque, hasta ese momento, no habían cruzado una sola palabra entre ellos. La mujer, que no dejaba de hacer chicle y hacer globitos rosados, daba la impresión de ser mucho más silenciosa y desvalida que él. En su actitud había un aire de casi penitencia. Nosotros nos hallábamos sombreando bajo el alero de cañas del Rancho Grande, capeando el calor con los helados que nos había traído el Cocata Martínez y comentando las incidencias del partido del día anterior. Los Cometierra de nuevo nos habían ganado. Y, por supuesto, conjeturando, calculando y prediciendo que Cresta iría a pasar el próximo domingo en el partido de vuelta. Lo único claro para todos era que ese día teníamos que ganar como fuera, aunque en ello dejáramos la vida. Y es que se trataba de nuestro último encuentro como local, la última vez en la vida que jugaríamos en nuestro reducto. En definitiva, para nosotros este representaba el último partido de fútbol antes del fin del mundo. Sentados en la vereda, tras descansar un rato, los recién llegados comenzaron a ejecutar un extraño rito. Mientras él se desvestía y se quedaba en pantalones de fútbol, verdes y demasiado anchos también para su cuerpo, ella tomó la pequeña maleta, la acomodó en su falda, y con la prolijidad y la unción de estar presidiendo una ceremonia litúrgica, comenzó a extraer algunos objetos que fue ordenando metódicamente en el suelo. Sacó primero un par de zapatos de fútbol, luego un par de medias enrolladas, después unas vendas sucias y amarillentas, una muslera y, por último, una cajita de salicilato. Sin darse cuenta, o importándole un zuncho la presencia de los primeros niños que observaban curiosos, el hombre se tendió de espaldas en el suelo, ahora con la pelota de almohada, para que ella, luego de untar sus manos con salicilato, comenzara a masajearle las piernas, primero con suavidad y luego de manera enérgica. Después procedió a vendarle cada uno de los pies, le puso las medias a rayas verdes y blancas, le colocó la muslera en la pierna izquierda y, antes de calzarle y abrocharle los botines de esos con estoperoles, en la pampa solo usábamos con puentes, aunque se veían como recién lustrados, le sacó brillo con el ruedo de su falda gitana. Cuando el hombre se puso de pie y se quitó la camisa con palmeras y soles anaranjados, vimos que debajo llevaba una camisa del Green Cross, un equipo profesional. Mientras los niños miraban atónitos y maliciosos cómo él comenzaba a ejecutar algunas elongaciones más bien suaves, la mujer sacó de la maleta una cajita de Ambrosoli, de esas de lata, con un papel pegado que decía Contribuciones. Luego extrajo un ceboso pliego de cartulina doblada en cuatro, con fotos y recortes de prensa pegado con chinches, que desplegó y extendió en la vereda junto a la caja. Preparada la escenografía, el hombre se acomodó el cintillo, se estiró las medias y se ordenó la camisa dentro del pantalón. A continuación, se apartó con la pelota hacia el centro de la calle. El sol le cayó encima amarillo y espeso como un derrame de aceite caliente. Después del remolino, el aire había vuelto a quedar vaciado de viento y lo único fresco que se veía era la sombra huidiza de unos jotes planeando en círculos contra la pavorosa luz del cielo. Parado en la calle, el hombre apretó la pelota como verificando la cantidad exacta de aire. Miró hacia el cielo, tal vez no creyendo que el sol quemara tanto. Se persignó con la liviana gravedad de los futbolistas. Mientras lo hacía, la sombra de un jote lo cruzó por encima. Lanzó la pelota hacia arriba, la amortiguó con la cabeza al mejor estilo de Pelé y comenzó a hacer sus increíbles malabares de futbolista de circo. Nosotros nos quedamos pasmados. Hasta ese momento, los que nos hallábamos a la sombra del rancho grande, los primeros en verlos llegar, habíamos seguido cada uno de sus movimientos con una especie de curiosidad distendida, relajada, sin siquiera cambiar de posición en la larga banca de madera que nos servía de cestiadero, ni cuando arreció el remolino, nos movimos de nuestro sitio. Para nosotros, los remolinos eran pan de cada día. Solo habíamos cambiado de tema para comentar sus fachas de titiriteros y hacer presunciones sobre quién sería, de dónde vendría, ya que Cresta se dedicaría ese par de pájaros nunca antes vistos por estos pagos. Pero cuando el hombre comenzó la demostración de sus habilidades con la pelota, nos levantamos de un salto y fuimos a engrosar el ruedo de gente boqueabierta que ya se había formado a su alrededor. Con las manos encogidas a la manera de las grullas, pose característica de los jugadores técnicos y la mirada brillante de los fanáticos, el hombre exhibía su maravilloso dominio de la pelota tocando la consensibilidad de artista, con la suavidad y delicadeza con que se acaricia a la novia de infancia, como solían decir en la radio los más líricos relatores deportivos. Con la suavidad y delicadeza con que se toca un bubón en las ingles, repetiría en los días siguientes nuestro Cachimoco Farfán, el loco que a la orilla de la cancha, con un tarro de leche aportillado a guisa de micrófono, relataba los partidos domingueros y alegraba las fragorosas pichangas de las tardes pampinas. El hombre era un virtuoso de la pelota, la tocaba diestramente con ambos pies, con la cabeza, con los hombros, con el pecho, con las rodillas. En un gesto técnico exquisito le daba de taco, de empeine, de revés. Se la llevaba a la cabeza, la dejaba quieta en la frente, se acuclillaba con ella, se la pasaba en la nuca, se tiraba de bruces al suelo, en un movimiento de cuncuna la hacía bajar por la espalda, la volvía a la nuca con un corcoveo cortito y después se incorporaba equilibrándola en la frente como si se tratara de una paloma dormida. Como si fuera una redonda hernia necrosada, tiría luego Cachimoco Farfanque por haberse chalado mientras estudiaba medicina, mezclaba términos deportivos con nomenclaturas médicas. Y todo ese malabarismo asombroso, el hombre lo ejecutaba con el garbo y la elegancia de un actor consumado, sin que la pelota se le cayera o se alejara siquiera un poquito de la órbita de su cuerpo. Como si este papilomatoso la tuviera amarrada con una pitita, queridos radioescuchas, o como si fuera una pelota viva, amables pacientes, una pelota amaestrada, enseñada, hipnotizada. Al terminar su número, bañada la cara en sudor, ahí entendimos que su cintillo araucano era para que no le escurriera a los ojos. El hombre, bufando como un toro cansado, se puso la pelota bajo el brazo y la dobló aceitosamente en una reverencia que repitió con gran istroicismo hacia los cuatro puntos cardinales. La mujer, que hasta entonces había permanecido todo el tiempo viéndolo con una mirada ausente, haciendo unos globos de chicle que resultaban tan sonámbulos como ella, se paró a enjuagarle el rostro con el pañuelo de seda que llevaba al cuello. Nosotros aprovechamos ese momento para acercarnos a ver las fotos de la cartulina y leer con avidez qué cosa decían los recortes de diarios. En verdad, los reportajes no decían mucho. El tenor de todos era casi idéntico. El hombre al que denominaban fantasista del balón se llamaba Expedito González. Era oriundo de la ciudad de Temuco. Había asistido de invitado a un par de programas de televisión y ahora andaba de gira por el norte del país, haciendo las delicias de la gente con sus extraordinarias habilidades. Algunos recortes, ya orinados por el tiempo, pertenecían a diarios de la capital y otros a las ciudades y pueblos recorridos. De la media docena de fotos, dos fueron las que nos impactaron y terminaron de convencer de que el cristiano que teníamos frente a nosotros era un profesional del fútbol. Una en donde salía cabeceando la pelota en la pista de ceniza del Estadio Nacional, repleto de gente y otra que aparecía posando en cuclillas en medio de Chamaco Valdés y Carlitos Caselli. Nada más y nada menos. Y fue el patapata, el cojo encargado del sindicato de obreros, el que de pronto dijo lo que todos nosotros estábamos pensando, que ese casposo, así trataba a él a todo el mundo, nos había caído por la chimenea, que con él jugando de centro forward, el domingo próximo, le podríamos sacar la cresta a los come tierra. Por su parte, don Celestino Rojas, nuestro pechoño y vitalicio presidente de la asociación de fútbol, caído en piadoso arrobamiento, usitó, casi rezando, que el fantasista de la pelota blanca era propiamente nuestro salvador, algo así como un enviado de Dios. Este hombre es el Mesías, dijo, a los cabrones de María Elena le decíamos los come tierra, porque allá están instalados los molinos que trituran el caliche y, por consiguiente, están condenados a respirar y tragar día y noche una nociva nube de polvo que como una densa neblina sucia se cierne sobre las casas y las cosas, como desquite, porque en nuestros territorios tenemos el cementerio donde ellos también vienen a enterrar a su finados, a nosotros nos llamaban los come muertos y la rivalidad entre come tierras y come muertos paisanito es legendaria en La Pampa. Lo ha sido desde siempre, desde que María Elena, alias María Polvillo, se llamaba Collanorte, nombre que uno de los administradores gringos en un póstumo acto de amor y consagración le cambió en honor a su esposa, Mary Helen, muerta en un trágico accidente en la flor de su vida. Aquí habría de decir al tiro, porque no lo vamos a negar de ninguna manera, que María Elena es más importante que Collasur, en casi todos los aspectos, tanto así que el domicilio de los peces gordos de la compañía se encuentra en su área, como en su área también funcionan las oficinas de servicio público y la escuela secundaria y el banco y la casa parroquial. Y, para envidia de nuestros niños, los pocos circos capitalinos que una vez al año, huyendo de las lluvias sureñas, se vienen de gira por estas sequedades. Por supuesto, que es de sus terrenos donde levantan sus carpas de colores e instalan sus jaulas de animales amaestrados. Allá también llegan, y esto es lo que más nos acabrona, paisanito lindo, las más pintadas y perfumadas putas que vienen a ejercer a la pampa desde los puertos cercanos. Sin embargo, y pese a todo, nosotros contamos con el orgullo legítimo de decir que Collasur es el más hermoso campamento de la pampa y sus alrededores. Ese es nuestro más horondo engreimiento. En ninguna otra oficina salitrera, por ejemplo, tienen un reloj como el de nuestra pulpería, con esa cúpula al estilo árabe que recuerda los cuentos de Zimbate el Marino y trae a la imaginación lugares de nombres tan exóticos como Estambul o Bagdad, lejanas ciudades maravillosas que solo vemos en el cine, en esas películas de alfombras voladoras y lámparas mágicas. Pero, lo que más nos gusta y enorgullece de este reloj que fue importado desde la mismísima Inglaterra por allá por el 1911 es que fue adquirido por suscripción popular. O sea, para que la cosa vaya quedando clara desde ya. Hay que decir que nuestro reloj fue comprado y pagado con dinero de los propios bolsillos de los collinos. Sí, señor. Aunque en este campamento todo es más pequeño, tenemos una pequeña biblioteca, una pequeña parroquia, un pequeño cine, nos damos en cambio el lujo, inapreciable en un desierto tan estéril como este, de tener nada menos que dos plazas, la Plaza Cuadrada de los Juegos Infantiles con una tortuga gigante en cuyo caparazón centenario los niños se montan felices de la vida y la asombreada Plaza Redonda, cuyos kioscos de las retretas rodeado de pimientos y algarrobos, únicos árboles que se dan en la zona constituye el lugar ideal para todos los enamorados de todas las tendencias, edades y pelajes. Además, aquí está también la fábrica de hielos y paletas de helado, única en todo el cantón central y que abastece a cada una de las oficinas circundantes. De modo que el que quiera tocar hielo en estos desiertos calcinados, como dicen los poetas, no tiene más remedio que venir a Coyasur. Como aquí también debe acudir la gente que quiere pasarlo bien durante los días de fiesta que marca el calendario, es que, en la pista de nuestro rancho grande, es donde se hacen los mejores bailongos de toda la comarca pampina. Y no porque lo digamos nosotros, caramba, sino que lo acredita el hecho indesmentible de que cada fin de año, aniversario patrio o primero de mayo, una cantidad inmensa de pampinos, de las otras salitreras, se viene con familia y todo a holgar y parrandear en nuestros predios. Y, para que usted se vaya enterando mejor de cómo están las cosas por aquí, le vamos a decir que hasta las mismas fiestas han terminado por constituir motivo de rencillas entre ambos territorios. Y es que, a través del tiempo, esta rivalidad se ha ido acrecentando de tal forma que ya no sólo abarca lo concerniente al deporte, fútbol, básquetbol, rayuela, box, dominó, sino cualquier actividad que signifique competencia y trofeos, como festivales de canto, desfiles cívicos o concursos de reina de la primavera. Esto, a nivel laboral, escolar, social y sindical. Pero, hay más todavía, paisanito, porque le vamos a decir que ahora último, los ímpetus competitivos entre ambos poblados han surgido incluso en cuestiones tan personales e íntimas como pueden ser los asuntos amorosos. Y ahí, la ánima adversión bordea casi el homicidio. Y es que, las contiendas que se arman, tanto en María Elena como en nuestro campamento, a causa de las flechas envenenadas de Cupido, son pan de cada día. Cuando por allá sorprenden a uno de nuestros romeos cortejando alguna Julieta Lenina, es golpeado sin misericordia y correteado a pedradas por la pampa. En desquite, y como desagravio a tales ofensas, cuando en nuestros territorios casamos infraganti a uno de sus donceles tratando de enamorar a una ninfa collina, el pobre desdichado no corre mejor suerte. Y eso, lejos de amilanar los ímpetus y la fogosidad de los enamorados, les acicatea la líbido hasta lo suicida. Tanto así que los coléricos de nuestro campamento se pasan la vida compitiendo para ver quién conoce y conquista más niñas cuando van de visita a María Elena. Con esto, el que lleva la batuta es por supuesto el Choche Maravilla, rey indiscutible entre los que se las dan de rubio con las muchachas. Dicen y comentan las mujeres que el Choche Maravilla es de esos Casanovas que saben hablarles al paladar y que sería capaz de enamorar a una barreta si esta, perfumada y con faldas, se asoma a una puerta. Esto entre los más jóvenes porque entre los galanes de la primera adulta, el que se lleva las palmas es un famoso hombrecito apodado el Conde. Un tipo más bien feo y contrahecho que junto con ser el árbitro más severo de Coyasur tiene fama de ser el mejor dotado entre los machos solteros. Un toro de Lidia que además sostenta el récord inalcanzable para cualquier cristiano común y silvestre de haber hecho parir a cuatro hembras heleninas, dos solteras, una viuda y una casada y a la vuelta de un solo año. Pero es en el fútbol no cabe duda donde la rivalidad llega a límites escandalosos. Ahí no hay tregua que valga. Son muy pocos los partidos por no decir ninguno que no termina en verdaderas batallas campales. Cuando la bataola no se genera en el campo de juego hace explosión en las tribunas o estalla después de las famosas fiestas de recibimiento que se acostumbran a hacer para agasajar al equipo visitante. Ahí en la mitad de la velada entre brindis de camadería discursos de buena crianza e intercambio de diplomas y galvanos recordatorios comienza de pronto casi de manera inocente se diría la competencia de voces y cantos de una mesa a otra de una delegación a otra y en un 2 por 3 queda la zafacota. Todo empieza cuando alguien de las visitas hace sonar la copa con una cucharilla y pide silencio por favor porque a pedido de sus compañeros voy a entonar una canción dedicada con mucho respeto y agradecimiento a los anfitriones por su gran cortesía y hospitalidad. Enseguida no más determinada la canción desde el otro sector del local se pone de pie una representante de los dueños de casa y a este tema se lo dedico a las visitas por todo el punto honor y caballerosidad que se han demostrado dentro y fuera de la cancha. Si un delegado de los afuerinos se manda a un bolero de lucho barrios de esos para cortarse las venas a lo largo el representante de los dueños de casa para no ser menos le responde con una sabrosona cumbia del colombiano Luisín Landáez si los de allá se mandan a cantar una ranchera de esas bien gritadas los de acá se despachan sus últimas de Polanca en inglés y con coro todo esto entre una algaraza de zapateos aplausos y vivas a los cantores por parte de sus respectivas representaciones a esas alturas ya inquietantemente achispadas y es que es en estas verdaderas competencias musicales ganchito que nosotros tenemos el orgullo de decir que nunca han podido ganarnos es la purita verdad porque sucede que los collinos siempre hemos contado con las mejores voces de la zona los más conspicuos intérpretes del canto popular como el Washington Miranda por ejemplo el peinetón vocalista de Cole White el único conjunto musical electrónico de Collasur también tenemos el inefable Torito Cantor un fornido maestro mecánico de mostachos negros y una voz de tenor que cuando se lanza a interpretar violetas imperiales hace estremecer las paredes de las calaminas del campamento entero además contamos con el famoso Juan Charrasqueado el más bullicioso vecino de la calle Higgins que a santo del más peregrino motivo arma fiesta en su casa invita a todo lo que pase frente a la puerta y se larga a guitarrear y a cantar sus llorados corridos mexicanos a cualquier hora del día o de la noche y para rematar tenemos al California el último romántico del mundo como le gusta representarse a él mismo un cantor de fondas y cantinas que con su imperecedero terno blanco y su melena de gitano flamenco interpreta sus temas melódicos acompañándose de los cubiertos de la mesa y haciéndose la mímica de los grandes cantantes de moda sin embargo y pese a todo lo dicho una cosa sí hay que reconocer hidalgamente las estadísticas de triunfos y derrotas futboleras hace rato que nos dan la contra uno de los motivos es claro como la oficina de contratación está en María Elena ellos buscan escogen y registran en sus planillas a los mejores deportistas que caen por la zona o se las arreglan en forma descarada para conseguir el traslado con mayor sueldo y mejores regalías a cualquier trabajador de otro campamento hombre o mujer que sobresalga en algún deporte o actividad artística a todo esto claro hay que sumar el agravante de que nuestros jugadores como dice Don Agapito Sánchez el entrenador de nuestra selección son niños más bien relajados y dados a la jarana aunque él no es ningún ejemplo digno de imitar claro pero no le falta razón a Don Agapito porque los de ahora no se parecen en nada a los bizarros jugadores de antes esos sí que eran verdaderos deportistas caramba estos bribones de ahora entrenan tarde mal y nunca los sábados se van de malón y los domingos los siete u ocho que se presentan a jugar por sus respectivos clubes llegan directo del fandango a la cancha trasnochados y borrachos como Tahuas si es cosa de ver no más el lastimoso espectáculo que dan en los descansos componiendo el cuerpo con jarradas de vino con harina o con esos ajiacos que sus mismas mujeres cariñosas y mal acostumbradoras como son les llevan a los mismos camarines además para qué vamos a decir una cosa por otra la mayoría de los jugadores son unos picados de la araña unos crápulas exageradamente dados al merequetengue carnal como el chocha maravilla por ejemplo que tiene por cábala la promiscua y muy debilitante costumbre de mandarse dos polvos al hilo la noche antes de cualquier partido todo porque la primera vez que lo hizo al día siguiente se mandó dos goles espectaculares de modo amigo mío que el resultado del encuentro de ayer con los cometierra de ninguna manera fue una novedad jugamos como nunca y perdimos como siempre como acotó ácidamente el Paco Concha arquero suplente de la selección que entró en los últimos 10 minutos de juego y es que además de ganarnos a última hora con un gol del pata de diablo el hijo de puta siempre nos hace goles de pelotas muertas un gol que al Paco se le coló por entre las piernas le hicieron el Papa Nicolau como dice Cachimoco Farfán cuando alguien le pasa la pelota por entre las piernas los cabrones le pegaron al árbitro y lesionaron a dos de los nuestros le molieron una rodilla al chambeco Cortés nuestro máximo artillero y casi mataron de un caballazo a Tarzán tirado el arquero titular a este hubo que llevarlo al hospital en donde le diagnosticaron dos costillas fracturadas lo enyesaron de la cintura para arriba y lo dejaron hospitalizado con reposo absoluto más encima hasta nos dieron barraca con las canciones pues el único cantor que pudo acompañarnos fue Washington Miranda Torito Cantor llevaba cuatro días aquejado de un raro ataque de hipo que ni siquiera lo dejaba ensayar la escala musical de corrido a Juan Charrasqueado fue imposible sacarlo del rancho huachipato donde se hallaba parapeteado con media docena de amigotes tras una mesa abarrotada de botellas de vino y el California nuestra mejor carta de triunfo andaba de vacaciones en la ciudad de Antofagasta y como corolario al finalizar la despedida tras el clásico intercambio de diplomas discursos y abrazos por puro y perverso gusto estos conchas de sus ganglios linfáticos como dice Cachimoco Farfán nos hicieron cagar a pedradas las ventanillas del galgo azul la única góndola que tenemos para transportarnos a las otras oficinas ¿qué le parece paisita? todo eso le contamos a Expedito González hablando a borbotones y casi atragantándonos de puros ansiosos se lo contamos sentados en una mesa del rancho huachipato a donde lo llevamos a almorzar a él y a la colorina para ver si podíamos convencerlo de que se quedara en el campamento hasta el domingo en realidad más que invitarlos prácticamente los arrastrábamos hasta allí y es que al terminar su exhibición mientras la mujer guardaba todo en la maleta con suma delicadeza como si de verdad fuera los objetos de una liturgia sagrada él tras contar las monedas recolectadas en la cajita de Ambrosoli encendió un cigarrillo y sin dejar de dar resoplidos de toro preguntó cuál era el poblado más cercano hacia el norte que ellos tenían que seguir su camino de inmediato y sin esperar respuesta con el cigarrillo humeando en la boca masculló que este pueblito había resultado ser tan chico y sus habitantes tan poco desprendidos que sólo daba para una presentación su voz no sonó extrañamente ronca cuando alguien le dijo que lo más cercano era la oficina María Elena ahí a sólo siete kilómetros de distancia a nosotros se nos fue la sangre a los talones y nos dijimos apabullados que ni locos que ni cagando debíamos dejar que ese genio de la pelota cayera en manos de los cometierra de alguna manera había que retenerlo hacer que se quedara en el campamento aunque fuera la fuerza entonces fue el patapata quien de nuevo abrió la jeta para decir que esos dos casposos de seguro no habían comido en todo el día que estarían por morderse los codos de hambre y que por lo pronto lo que teníamos que hacer era invitarlos a almorzar después vemos qué más se nos ocurre dijo instalados en el huachipato a esas horas desierto si no fuera por los cuatro electricistas que vivían abstraídos y silenciosos en la mesa más oscura del fondo mientras observábamos a nuestros invitados devorar sus olorosas cazuelas de vacuno enverdecidas de cilantro y darle el bajo a los proletarios porotos con ají color de los días lunes tratamos de convencerlos de que por lo menos se quedaran hasta el jueves día de suple que aquí la gente como en todas las oficinas de la pampa vivía la semana completa de fiado pero que en ese día de plata era muy desprendida y generosa ya verían ellos como la cajita se les atosigaba de monedas mientras cada uno de nosotros se atropellaba por hablar y hacerse oír por sobre los otros el fantasista de la pelota comiendo y bebiendo a la vez con la servilleta puesta de babero no hacía sino clavarnos su mirada de orate como si no entendiera un carajo o le importara un pito lo que decíamos lo más que hacía era responder con melancólicos monosílabos acompañados de la palabra parientito apelativo con que trataba sus prójimos si parientito no parientito tal vez parientito en tanto ella masticando como las lauchitas sin levantar la vista del plato se veía más interesada en la letra de la canción mexicana que emergía de los parlantes que en otra cosa entre las personas que esa tarde acompañábamos a la pareja estaba el entrenador de nuestro seleccionado don Agapito Sánchez que trabajaba de dependiente en la sección tienda de la pulpería el patapata encargado del sindicato y consejero de la selección de fútbol como se autodenominaba pomposamente don Celestino Rojas presidente de la asociación deportiva y para muchos la mufa del equipo cuya mayor gracia era ser el padre de una de las niñas más lindas de la pampa de la que el Tuni Robledo nuestro más joven central forward era su eterno enamorado don Silvestre Pareto cuidador de las plazas encargado de la cancha y envenenador de perros Juanito Caballero utilero de la selección cuya principal característica además de una caballerosidad que honraba su apellido era su estrambótico peinado penosamente trataba de cubrir su calvicie llevando sus pocos pelos desde el aladar izquierdo hacia el casco de su cráneo dibujando con ellos unos extraños arabescos fijados con laca el choche maravilla obrero mecánico quien se las arreglaba de cualquier manera para pasar la mayor parte del año tirado a la bartola con licencia médica el viejo tirollo un anciano licencioso que vivía en el pasaje de los solteros y cuya única gracia según el mismo confesaba era ser un putero fino y a última hora como no se pegó a la comitiva el loco cachimoco farfán así que los muco membranosos hijos de la gran pústula maligna se querían ir a tomar solos llegó despotricando con su salivosa voz de locutor esquizofrénico cuando nuestros invitados saboreaban sus grandes vasos de huesillos con mote el más tradicional de los postres pampinos nosotros terminamos de contar dirigiéndonos nada más a él pues ella parecía estar sola en la mesa y en el mundo todo nuestro drama futbolístico narración que don Celestino Rojas finiquitó diciendo de la manera más educada y convincente posible que lo que nosotros por último pretendíamos y perdóneme usted la confianza amigo expedito era solicitarle con mucho respeto que bajara la posibilidad de quedarse en el campamento hasta el próximo domingo y jugar por nuestra selección como un genio como usted vistiendo nuestra camiseta remachó don Celestino Rojas estamos seguros de matar el chuncho y ganarle de una buena vez a nuestros rivales de toda la vida como hasta la hora de la agüita de hierbas todavía no veíamos ninguna reacción favorable por parte del hombre echamos mano entonces como último recurso al inmenso drama social y humano que se nos avecinaba teníamos que apelar a sus sentimientos no nos quedaba de otra y para eso aparte de pedir unas buenas botellas de vino del sonrisa de león pusimos a hablar a los más lenguaraces del lote esos que parecían saber más que las culebras y eran capaces de sacar agua de las mismas piedras los mismos que acostumbraban a discutirle a la jefatura y a tomar la palabra en las más calientes asambleas sindicales esto antes del golpe militar claro porque después las reuniones se transformaron en meramente informativas y nadie se atrevía a pedir la palabra ni siquiera para preguntar la hora estos próceres manejando el verbo y la emoción con un istrioicismo digno de los más conspicuos políticos antiguos de esos radicales bomberos y mazones con palabras disparadas directo al corazón le dijeron con voz quebrada sollozando casi que mirara a su alrededor el compañero expedito que mirara por favor la muy distinguida dama que esas mesas que veían en torno a ellos tan ordenaditas y pulcras con sus floreritos de botellas y sus manteles de hula estampados que esa música mexicana tan sentida que se escuchaba en el tocadisco dándole ambiente al local que ese mismo acogedor local en donde ahora estaban comiendo y departiendo de tan amigable manera tal vez en pocos días ya no estaría más no existiría más se habrían desvanecido de la nada incluso este mismo pueblito como usted compañero llama a nuestro querido campamento quizás en menos tiempo de lo que nosotros mismos nos imaginamos iba a desaparecer del mapa iba a desaparecer con sus plazas con su biógrafo con su torre de reloj con su parroquia y con todas esas casas que aunque construidas de palo y calaminas aportilladas sus moradores hombres y mujeres de lucha habían sabido impregnarles calor y dignidad de hogar que la compañía pese a todos los esfuerzos desplegados por los nuevos dirigentes había decidido para ahorrar costos según reclamaban sus abogados vestidos de negro y con cara de pájaros carroñeros eliminar el campamento y llevar a sus trabajadores a vivir a otra salitrera lo más trágico del asunto paisanito era que ni siquiera pensaban dejarlo en pie como uno de esos centenares de caceríos fantasmas despertigados a través del desierto sino que lo iban a desarmar lo iban a desmantelar y las calaminas y los palos de sus casas los iban a vender como chatarra eso para los collinos resultaba particular y doblemente doloroso porque aquí todos éramos amigos de todos el campamento era tan pequeño sus seis calles tan cortas y compactas que nos conocíamos uno al otro casi de memoria cada uno de nosotros sabía de los sueños y esperanzas de su vecino de sus triunfos y derrotas de sus vicios y virtudes más todavía compañero expedito pues encima de conocernos de años con el tiempo nuestras familias se habían entramado hasta terminar siendo todos familiares de todos el campamento entero no era sino una sola y gran familia si no éramos padres hijos hermanos sobrinos o primos estábamos emparentados como yernos nueras cuñados concuñados suegros compadres o padrinos o por último como hermanos de leche acotó sarcástico el choche maravilla pero el artista de la pelota seguía mirando como si fuese de otro planeta impertérrito con su cintillo araucano que no se sacaba para nada parecía un indio tallado en piedra caliza en verdad costó ese primer día hacer hablar al piruetista el hombre cantaba menos que una almeja como se dice por ahí era tan parco en palabras que en un instante el viejo tiroyo se le acercó al pata a pata para decirle al oído este cabrón es tan silencioso cumpita cuesta tanto sacarle una palabra que en vez de expedito gonzález debería llamarse el pedito no sale sin embargo tras haber dado de baja unos cuantos botellones de vino que junto con la comida de los invitados fiamos hasta el jueves sin falta señor emilia usted sabe y cuando ya anochecía en el cielo de la pampa al hombrón por fin se le aflojó un poco la lengua que en realidad parientitos dijo íbamos a tener que disculparnos un poco pero ellos se iban en dirección a Tocupilla y más o menos apurados de modo que era difícil que se quedaran con nosotros una semana entera además la parientita quería partir cuanto antes pues estos calores le andaban trayendo unos bochornos muy raros que justamente por eso se bajaron del camión de acoplado en que venían desde Chañaral pues llegó un momento en que ella desesperada no aguantó más la canícula de la cabina y quiso lanzarse del vehículo en marcha todo eso ocurrió justo enfrente de un desvío de tierra que llegaba hasta este campamento y para terminar de rematar la dijo en Copiapó les habían robado la mochila en la que llevaban la ropa de ambos andamos con lo puro puesto terminó diciendo en esos momentos la colorina que oía todo en silencio o solo oía la música de los parlantes se sacó el chicle que se había pegado detrás de la oreja se lo metió de nuevo a la boca y sin pedir permiso de nada se paró para ir al baño la mujer que nosotros calculamos tendría unos 25 años poseía un rostro anguloso y agraciado pero como velado por una expresionida en medio de una constelación de pecas y casi cubierto por su crespa melena roja sus pequeños ojos verdes parecían brillar a media luz como dos ampolletitas de bajo voltaje metaforizó don Celestino Rojas que además de presidir la asociación de fútbol y ser el diácono de la parroquia tenía aspiraciones literarias todos los años para la fiesta de la primavera participaba en el concurso de canto a la reina aunque jamás había sido galardonado admirador del movimiento futurista sus metáforas y comparaciones tenían que ver todas con elementos de la industria las máquinas y las fábricas por eso no ganas le había dicho su mujer en el último concurso a ti no más se te ocurre comparar a la reina con la locomotora a diésel número 22 mientras la pelirroja volvía Expedito González nos informó que la parientita sufría de amnesia que no recordaba ni su nombre y no tenía ningún documento la había encontrado hace un par de meses vagando en el pueblo del sur y luego de invitarla a cenar no se le despegó más de la pretina la única pista con que contaba para descubrir su identidad era que en sus sueños ella repetía siempre tocó pilla por eso creían que en ese puerto podían hallar la clave incluso encontrarse con algún familiar lo que pasa es que queremos casarnos dijo y sin papeles no se puede mientras el hombre hablaba el viejo tirollo se acercó a don Agapito Sánchez y le dijo por lo bajo que a él le tincaba haber visto esa pájara antes en alguna parte al final de la jornada el fantasista se dio un poco dijo que por lo bien que los habíamos tratado se quedarían en el campamento un par de días ahora mismo no podía decirnos si hasta el domingo ya se vería más adelante eso iba a depender de cómo se sintiera la parientita pero por sobre todo dijo y se echó hacia atrás en la silla y exhaló el humo de su cigarrillo con gran pompa va a depender de cómo se porte la gente con las contribuciones aquella noche la pareja se durmió sobre la mesa de billar en el salón del sindicato de obreros buenos días señoras y señores buenos días amables oyentes pacientes todos muy buenos días les habla como siempre su amigo Cachimoco Farfán el más rápido relator deportivo de Coya Sur el más rápido relator de la pampa salitrera peninalina hidralosa y la purga que me parió el más rápido relator del mundo después del maestro Darío Verdugo por supuesto que sí aquí estoy con ustedes temprano por la mañana en este domingo esquizofrénico de sol cataléptico de sol aquí estoy señora, señor colorado acalorada sudando un mierdoso sudor espeso como medicamento aquí estoy como siempre con mi leal herramienta de trabajo este micrófono que unos carrilamos o topiorrentos me habían escondido ayer por la noche en el rancho Huachipato aquí estoy señoras y señores con las mismas ganas de siempre para llevar hasta ustedes los pormenores previos de lo que será esta memorable junta deportiva el último partido jugado en nuestros dominios el último partido que nuestra querida selección blanco-amarillo jugará como local el último partido antes del fin del mundo para nosotros por eso me encuentro aquí en plena pampa raza bajo este sol albino jumentoso de calor vestido con este traje negro este traje de muerto que demuestra todo mi duelo y mi congoja en este día tan especial para los collinos aquí me encuentro a la orilla de nuestra querida cancha nuestra gloriosa cancha llena de tantos recuerdos lindos de tantas alegrías inolvidables de tantas penas también ¿por qué no decirlo? aquí estoy a un solitario acompañado solo por las sombras de unos jotes que han comenzado a planear chancrosamente en el cielo como anunciando la muerte como presagiando el abandono y la desolación que caerá sobre este terreno de juego en donde estoy transmitiendo ahora para ustedes completamente solo como les digo si no fuera por la sombra de esas aves agorreras y por la figura raquítica del hombrecito rayador de la cancha que en estos momentos acaba de llegar si señor señora si señor si queridos radioescuchas ahí ya vemos al anciano ahí ya lo vemos encorvado como un campesino sacando papas en el desierto con su destartalada carretilla de mano cargada de salitre nuestro preciado oro blanco con que se va remarcando las líneas si amables pacientes aquí ya está el nunca bien ponderado don silvestre pareto que además de ser un buen rayador de canchas es también según las lenguas viperinas el más implacable envenenador de perros al servicio del departamento de bienestar según estas lenguas gangrenosas don silvestre pareto con sus albóndigas envenenadas ha exterminado más perros que judíos mataron los nazis allá por las alemanias ha matado más quiltros que cristianos mató la peste negra allá por las edades medias pero en el fondo es buena gente este anciano este hombrecito callado y eficiente como un estafilococo siempre servicial siempre atildado siempre al pie del cañón como ahora en que al igual que todos los domingos del año ya se encuentra trabajando en su chacrita como llama él a nuestro reducto deportivo recordando tal vez en los campos de susures natales ahí está rayando y amontonando la cancha en donde según dice llorando y moqueando cada vez que se emborracha quisiera ser enterrado el día que entregue la herramienta el día que cague pistola el día que pruebe el terno de madera el día que la santa de su mujercita como lo joroba los borrachos en los ranchos terminen venerándolo como a un perro con sus propias albóndigas de estrictina servidas al almuerzo sí señora sí señor ahí está nuestro buen amigo silvestre bareto bajo este sol purulento comenzando a remarcar el círculo central con el pulso digno de un cirujano marcando la panza de una parturienta para proceder a una cesárea ahí está trazado a puro ojo esa redondela cuyo centro es exactamente el lugar en donde este viejo topurriento quisiera que sepultaran sus congofílicos restos mortales feniralina hidralosa y la purga que lo parió las pulperías además de ser el centro comercial más importante de las alitreras y a veces el único constituían junto al cine el corazón social de las oficinas y era historia escrita que en ellas se llevaron a cabo a principios de siglo las primeras reuniones y conversaciones que luego derivaron en los aguerridos movimientos de emancipación de la mujer chilena del mismo modo era de conocimiento popular que si alguien quería enterarse de algo ya fuera de carácter social o laboral o personal incluso en casa de quien había llegado visita que obrero estaba listo para ascender a empleado que niña en edad de merecer andaba en apuros por atraso de su periodo o quien era el patas negras que visitaba a su santa mujer mientras él hacía turno de noche no tenía más que ir a las dependencias de la pulpería y parar un poco la oreja por supuesto la de Collasur no era ninguna excepción a la regla de tal manera que esa mañana de martes el tema principal en nuestra pulpería no podía ser otro que el artista de la pelota blanca y la mosquita muerta que lo acompañaba en las cajas en los mostradores en el rebullicio de las apretadas filas del pan de la carne del abarrote el público femenino el público femenino se liaba en agitadas discusiones sobre el futbolero malabarista que además de parecerse al negrito garrincha en las piernas torcidas y el modo patizambo de caminar tenía un aire de semental que daba urticaria o dime que no te fijaste niña por dios el tremendo bulto que se le notaba bajo el pantalón de fútbol y que la niñita de cabeza de cobre que lo acompañaba decían atragantándose y mordiéndose la lengua a las matronas debía de tener mucho aguante para resistir los embates de un macho tan bien dotado como ese aunque la verdad vecinita linda no le debía costar mucho pues se notaba la lengua que no era de los trigos muy limpios con las de pelo colorado cuidado decía mi abuela que le iban a venir a contar cosas a ella se le oía decir en medio de la bullaranga a la mujer del pata pata que vivía en el mismo sindicato de obreros donde se albergó a la pareja si ella misma con sus propias dos orejitas había oído quejarse toda la santa noche a la colorina pervertida para mí que el malabarista le dio como bombo en fiesta al amanecer Marilina la bella hija quinceañera del presidente de la asociación de fútbol en el último puesto de la fila del pan tratando de hacerse la desentendida oía todo con una fascinada expresión de asombro presa del terror le decía a su amiga Marietta que se fijara un poco lo buenas para el conventillo que eran estas señoras que asimismo irían a hablar de ella si un día se entregaba al Tuni Robledo y le tocara la mala suerte de quedar embarazada porque aunque él de puro tímido que era todavía no se animaba a pedirle la prueba de amor ella estaba dispuesta a todo y él lo sabía perfectamente ¿tu padre todavía no sabe que andas con él? le preguntó intrigada su amiga no aún no lo sabía y mejor que ni lo supiera porque su padre siempre estaba diciendo que ella era muy niña para andar pensando en esas cosas no la dejaba salir sola a ninguna parte de modo que las pocas veces que se veían eran escondidas pero ya faltaba poco para el primero de noviembre fecha en que su padre viajaría a Antofagasta ese será el día decisivo dijo Marietta Piccoli confidente de sus tormentosas penas juveniles le dijo con sus ojos redondamente maravillados que si acaso sería capaz de entregar su virginidad así como así de un día para otro cuando Marilina le estaba diciendo que sí amiga mía que era lo único con que soñaba todas las noches sintió que alguien le tocaba el hombro por atrás era la loca maluenda la famosa mujer del tarzán tirado con acento desfachatado la mujerota le pidió que le hiciera el favor cabrita linda de cuidarle el lado en la fila mientras iba a comprar las otras cosas para el almuerzo que tenía que ir al hospital de María Elena a ver a su esposo que el galgo azul estaba por salir y que ella estaba más atrasada que la cresta Marilina solo atinó a sentir con la cabeza le tenía recelo a esa mujer era la más lenguaraz de todas la más impúdica su descaro era tal que muchas veces la había visto llegar a la pulpería enfundada nada más que con su descolorida bata de levantarse mientras la loca maluenda iba de una fila a otra encargando lado y haciendo las compras no dejaba de aleonar a las mujeres para que asistieran al partido del domingo había que desquitarse de esos hijos de mala madre a como diera el lugar tenían que pagar caro lo que le hicieron a su marido además de ganarles hay que pegarles reclamaba que ojalá el maromero de la pelota se quedara a jugar por el equipo ya que según los hombres con él en la cancha era seguro que goleábamos a esos maricones cometierra ya lo van a ver les vamos a ganar y los vamos a afletar vociferaba sin ninguna clase de remilgos solo era cosa que los jugadores hicieran lo suyo en la cancha que ya se iban a asegurar ellas las mujeres de la barra a partirles el hocico al término del partido la loca maluenda una de las mujeres más bravas del campeonato y líder indiscutible de la barra femenina era de las que acompañaba al equipo en todos sus desafíos ya fuera en casa o de visita sus proezas en las canchas pampinas era legendaria todavía se hablaba de aquella vez cuando en un encuentro con la selección de rica aventura entró al campo de juego en el mismísimo reducto de los rica aventurinos y le partió la cabeza con el taco de su zapato al guín derecho de los dueños de casa cuando éste en un faul más grande que un camión lesionó gravemente a Tarzán tirado enfurecida como loca de manicomio de pasadita agarró a zapatazos al árbitro por no haber expulsado al agresor ya dos carabineros que la trifulca por querer sacarla del campo de juego le pasaron a agarrar sus descomunales pechos a mí las tetas me las toca mi puro marido pacos gorreados gritaba furibunda mientras repartía zapatazos a diestra y siniestra a mí mi puro marido era una frase con que la loca maluenda acostumbraba a pavonearse en público pese a que todo el campamento podía dar testimonio fidedigno de las desvergonzadas y periódicas quemadas de espinazo que le hacía a nuestro pobrecito guardaballas como los carabineros del campamento habían sufrido en carne propia las furias de la mujer en los partidos de la competencia local se andaban con cuidado con ella la loca maluenda con sus ajustadas faldas a media pierna batiendo sus escolares plumaritos de papel y entonando cánticos y gritos de guerra y jorobando a todo el mundo con la infantil costumbre de celebrar los goles lanzando puñados de tierra al aire era la que más gritaba y saltaba en los partidos de nuestro paupérrimo campeonato oficial competencia que contaba apenas con cinco clubes y dos divisiones primera y segunda pero que cada domingo congregaba sagradamente a medio campamento en torno a la cancha nuestro campeonato oficial de fútbol era pobre pero honrado aunque lo que fallaba siempre era en el asunto de los arbitrajes los jueces designados para los partidos casi nunca aparecían y siempre estaba la jodienda para los capitanes de los equipos de tener que salir a buscar uno entre la gente de las tribunas de los guardalíneas ni hablar eso era un lujo impensable para nosotros sin embargo en esos impajaritables terceros tiempos que se jugaba después en las mesas de los ranchos los árbitros los guardalíneas y hasta la plana completa de directivo de los clubes aparecían como por arte de virli virloque no había necesidad de salir a buscarlos a ninguna parte en estos regados terceros tiempos las cachañas y los goles jamás fallaban y todos cual más cual menos llevaban a cabo las más brillantes hazañas deportivas que se pudiera uno imaginar y tal como en la cancha se les guardaba el puesto a los más buenos para la pelota en desmedro de los malitos que siempre llegaban a la hora a veces estábamos listos para jugar paisita pero aparecía la estrella del equipo y nos hacían salir de la cancha sin asco allí se les reservaba también el mejor lado de la mesa a estos bolseros del carajo que al final terminaban tomando más que todos y nunca pagaban un peso además siempre se nos colaba el loco cachimoco farfán con su inseparable micrófono de tarro y una salivita espumosa desbordándole la comisura de los labios se paseaba entre las mesas entrevistando jugadores árbitro y cuerpo técnico o a pedido de la audiencia se encaramaba sobre el mesón y se ponía a repetir de memoria el relato de los goles y las jugadas más importantes del partido cuando se emborrachaba y alguien lo hacía enojar estallaban una serie de insultos tan estrafalarios que algunos lo jorobaban precisamente para oírselos proferir cara de tumor epitelial maligno con metaplasma cartilaguinosa hijo de la gran purga intestinal concha de tus glángueos linfáticos fenilamina hidralosa y la purga que lo parió eran algunos de sus favoritos a veces con una cerveza en la mano se quedaba un rato pensativo y luego mirando al vacío como si estuviera dando un examen oral recitaba cosas tales como oncositos célula epitelial con un citoplasma acidofílico granular y un gran número de mitocondrias propensas a transformarse en células neoplásicas a la mayoría de nosotros estas lunáticas monsergas de policlínico ya no nos causaba mayor asombro pero aquellos que lo oían por primera vez se quedaban con la boca abierta para luego comentar estupefactos de cómo Crestas no iría a terminar loco este pobrecito cristiano con las cabronadas raras que tenía que memorizar sin embargo el que se deleitaba sobremanera con esas súbitas declamaciones de enciclopedia médica era el Tuni Robledo reconocido por todos como el intelectual del equipo aunque habría que decir que él muy pocas veces nos acompañaba a los ranchos prefería luego de los partidos ir a la biblioteca pública o a pararse afuera de la pastelería y bacache por si veía pasar de compras a la hija de don Celestino en las raras ocasiones que iba con nosotros aparte de beber nada más que refrescos terminaba enfrascado en la misma discusión de siempre con sus compañeros de equipo tomándose la cabeza con ambas manos se lamentaba teatralmente que como cresta los duros de mollera no podían entender algo tan básico que de haber convertido ese gol que me farrié al comienzo del partido tal vez no hubiésemos ganado 3 a 0 como ustedes dicen y ni siquiera 2 por 0 como ganamos al final sino que incluso podríamos haber perdido 2 a 1 o 4 a 2 o haber empatado a 11 o que mierda se yo hasta podría haber sucedido que el encuentro se suspendiera por el aterrizaje de un platillo volador en el círculo central de la cancha porque de haber metido ese gol al primer minuto de juego como no lo van a entender los guarizapos de vino barato el entramado del partido había variado completamente y no solo el entramado del partido terminaba preconizándoles con el índice en ristre sino que hasta habría variado el mismísimo curso de los astros en el universo en esta parte lanzándole corchos y calas de botellas y tapándolo con toda clase de pullas lo mandábamos a repartirle panfletos a los pacos que en aquel tiempo de dictadura era lo mismo que mandarlo a la mierda o mandarlo a la punta del cerro a ver si los jotes tomaban el sol en traje de baño ocurría que en nuestro campamento aquellos primeros tiempos del régimen militar lo vivíamos como algo más bien nebuloso amorfo aunque no teníamos los soldados patrullando las calles con sus metrallas como sucedía en las ciudades grandes sentíamos en cambio la sensación asfixiante de ser vigilados día y noche como si estuviéramos viviendo en una cárcel abierta por los días del golpe tampoco hubo mayor drama comparado con otras alitreras en donde se fusiló se torturó y se hizo desaparecer gente aquí le apretaron un poco las clavijas a cuatro o cinco trabajadores conflictivos de esos que hablaban fuerte en el sindicato y aparte de los disparos de amedrantamiento que los cuatro carabineros de la dotación efectuaban después del toque de queda la vida siguió su curso casi normal pero era ese casi lo que nos perturbaba era ese casi lo que sentíamos como un alambre de púas cercando la redondela del horizonte lo que presentíamos como la mirada de un fusil apuntándonos la nuca siempre a la nuca estuviera uno vuelto para el lado que estuviera cuando a media mañana nos apersonamos por el sindicato a saludar a la pareja notamos al fantasista de no muy buen talante visiblemente preocupado luego de agradecer con un gruñido el paquete de ropa usada que con mucho cariño y buena voluntad le recolectamos entre todos para él un par de pantalones tres calzoncillos y dos camisas de cotelé para ella un vestido de tafetán dos sostenes rosados y una chalequina de lana tejida a moños dijo que la parientita no se sentía muy bien de salud había pasado la noche en vela y él creía que no iba a resistir hasta el domingo ustedes viven en una verdadera caldera dijo en tono de regaño como nosotros teníamos que echar mano a todos los recursos para retenerlo le ofrecimos llevar a la mujer al policlínico que tal vez le dijimos con gravedad doctoral no era por el calor que sufría los bochornos y lo mejor era que la examinara el practicante de turno si se diagnosticaba que la cosa era más seria le prometíamos hacerla ver por el doctor que cada martes y viernes venía de María Elena a visitar a los enfermos más graves del campamento ¿qué tal si los sofocos son por otra cosa amigo mío y resulta que viene un encarguito de París? se aventuró a conjeturar en un tono sentimentalón don Celestino Rojas Expedito González se le quedó mirando como si miraría a un idiota tratando de explicar la teoría de la relatividad pero no dijo nada solo cambió de tema y expresó que tenía otro motivo de queja esta queja que a nosotros nos pareció más pose de artista que otra cosa era porque al despertar esa mañana en el salón sindical se dio cuenta que no habían cerrado la puerta de la calle me parece sumamente peligroso haber dormido toda la noche con la puerta abierta dijo abriendo y blanqueando aún más sus ojos desorbitados nosotros tuvimos que explicarles como debíamos hacerlo con cada forastero que nos visitaba el hecho para ellos inaudito de que aquí era común como en todas las oficinas alitreras que la gente se olvidara de cerrar las puertas por la noche y se fuera a dormir sin más trámite esto por la confianza de hermanos que nos teníamos todos y porque la delincuencia era una hierba que no se daba por estos pagos ya usted se dará cuenta de que aquí la gente vive y muere con las puertas abiertas y el corazón idem le dijo orgulloso juanito caballero el utilero de la selección el sindicato de obreros se alzaba justo en medio de la corrida del comercio su salón principal contaba con mesa de billar mesa de ping pong y varias mesitas para juegos de manos esa mañana en el pizarrón para citar a la asamblea y dar a conocer notas del sindicato amaneció una invitación ajena a los asuntos laborales con tiza amarilla y blanca los colores oficiales de collasur se invitaba a todo el mundo para el domingo 2 de noviembre a alentar al equipo de la selección en el último partido que se llevará a efecto en nuestra querida cancha el letrero escrito con la letra desparratada del pata pata pero redactado a medias con don celestino rojas terminaba en una educada expresión típica del presidente de la asociación deportiva hay que hacerles morder el polvo de la derrota a los señores cometierra después de almuerzo luego de repetir junto a la colorina todo el ceremonial del día anterior expedito gonzález se instaló a ejecutar su acto de exhibicionismo ahora frente al mismo local del sindicato y esta vez porque ya todo el campamento sabía de su presencia logró reunir a mucha más gente en verdad el hombre hacía prodigios con su pelota blanca los preciosismos del túnel robledo del lauchita castillo o del p1 gallardo los jugadores más técnicos que teníamos en el equipo eran juegos de niños de pecho comparado con sus malabares cachimoco farfán se apareció ese día por el sindicato y para deleite del público se dedicó a relatar efusivamente los pormenores de la función esto pese a la cara de pocos amigos del fantasista que no denotaba ninguna simpatía por el protagonismo que tomaba el loco del tarro en su acto personal se notaba a la legua que algunos términos del relator no le agradaban en absoluto sobre todo cuando lo llamaba coprolito negro electroencefalogramática las maravillas señoras y señores pacientes míos que este coprolito negro puede ejecutar con la de cuero fenilalina hidralosa y la purga que lo aparió aunque al final del acto las monedas reunidas fueron casi el doble que las del día anterior esto no mejoró ni en un tris el ánimo de la pareja de ninguna manera sumaba lo que ellos esperaban y estaban acostumbrados a recolectar según se quejaron más tarde mientras esperábamos sentados en un escaño de la plaza redonda frente al policlínico como por la mañana el facultativo no llegó el flaco lucho uno de los practicantes del campamento había cumplido con darle un par de aspirinas y ponerle una inyección en la nalga tratamiento que daba con afabilidad a todos los pacientes sin importar su dolencia en especial si eran mujeres jóvenes pero esa tarde el doctor tampoco llegó a hacer su visita cuestión que se repetía con más frecuencia de la que nosotros hubiésemos querido y ya no había caso hasta el próximo viernes entonces buscando mantener entretenida a la pareja los invitamos a conocer la cancha de fútbol en las afueras del campamento así aprovecharían de presenciar una pichanga pampina les dijimos una de esas famosas pichangas que se armaban después de las 5 de la tarde cuando los obreros salían del trabajo fue ahí que oímos hablar por primera vez a la colorina sin dejar de masticar su chicle rosado dijo que la perdonáramos un poco pero ella prefería quedarse en el sindicato si es que a ti no te molesta claro dijo mirando de reojo al fantasista si usted quiere quedarse quédese dijo él es que me quiere dar de nuevo el bochorno redondió ella aparte del hecho anecdótico de que la colorina lo tuteara y él la tratara de usted siendo mucho mayor que ella en ese instante nos dimos cuenta de dos cosas irrebatibles que expedito gonzález estaba enamorado hasta las mismas cachas y que la mujer era dueña de un tono de voz sensualísimo tornasolado de matices todos nos quedamos sorprendidos en especial el choche maravilla que no le quitaba el ojo de encima se fijaron paisanitos repetía después a cada rato relamiéndose el bigote de la ciba habla como las putas de las películas francesas cuando partimos a la cancha el cabrón del choche maravilla se las ingenió para disculparse y desligarse del grupo y se quedó en el campamento dijo que iría al salón del sindicato a jugar un tablero de damas con gambetita que tenía un desafío pactado hace más de una semana y que ya era hora de cumplirlo gambetita era un anciano pequeño de pies deformes cuyos botines ortopédicos apuntaban ambos hacia adentro de modo que para andar debía pasarlos uno por encima del otro todo lo contrario a cómo caminaba Charles Chaplin en las películas el lisiado oficiaba de zapatero remendón y cocedor de pelotas de fútbol pero su fama y gloria estribaban en que era el indiscutible campeón del juego de damas del sindicato su peculiaridad consistía en que durante todo el transcurso del juego no dejaba de musitar una monótona e intraducible cantinela especie de mantra personal con que sacaba de sus casillas a los adversarios sentado en una piedra a la orilla de la cancha Expedito González se maravilló de la descomunal trifulca que consistía a la pichanga con más de 40 viejos por lado ahí en la colosal majamama de patadas encontrones y caballazos eran muy pocos los que se veían jugando con zapatos de fútbol la mayoría lo hacía con calamorros de seguridad industrial tesos con puntas de fierro o con alpargatas de cáñamo y no pocos de esos salvajes corrían a pata pelada por esa abrupta carpeta calichosa que era el terreno de juego fue precisamente ese desguarnecido campo a pampa traviesa lo que más impresionó a nuestro hombre esa cancha en donde el viento y un tierral espantoso hacían imposible cualquier pase al callo o jugada bien urdida y en la que si alguien se cae parientito me imagino cómo debe quedar derrasmillado el pobre cristiano enternecido con la gritería y la camorra de los mil demonios que armaban los viejos corriendo como desaforados de un lado para otro el fantasista dijo que le parecía que algunos de ellos corrían solo por correr sin la más mínima esperanza de llegar a tocar alguna vez la pelota ni siquiera de casualidad nosotros le dijimos socarrones que tenían razón que había algunos viejos que en los ranchos se quejaban de llevar 14 pichangas al hilo echando los bofes detrás del balón sin haber logrado siquiera darle un puntete de rebote como el hombre visiblemente emocionado ante la tracalada de animales fosiferando y corriendo sin ton ni son a lo largo y ancho de la cancha una especie de ternura filial empañaba sus ojos de orate aprovechamos de machacarle de nuevo la invitación a que se quedara al partido del domingo apuntando a la cancha le dijimos que se diera cuenta un poco por qué queríamos que jugara por nosotros que los cometierra además de quedarse con los mejores deportistas que llegaban a la pampa se daban el lujo de tener un estadio con todas las comodidades reglamentarias cerrado con luz artificial galerías techadas casetas de control y camarines con ducha mientras nosotros teníamos que conformarnos con ese peladero infernal en cuyos pringonosos camarines de lata no había baños ni agua potable de modo que además de traer el agua en botellas para tomar entre los entretiempos teníamos que irnos a la casa todos cochinos y como él estaba comprobando con sus propios ojos la tribuna era tan pequeña tres graderías de no más de 10 metros de largo que la mayor parte de los espectadores debía conformarse cada domingo con ver los partidos parados a la orilla de la cancha en un claro tono de sarcasmo le dijimos que el mayor confort que ostentaba nuestro campo de juego para que usted vea cómo están las cosas amigo expedito nos lo había proporcionado la madre naturaleza con ese crispado algarrobo que creció detrás de los camarines a cuya exigua sombra nos tendíamos en los entretiempos muertos de cansancio y deshidratados completamente por los 46 grados de temperatura con que a veces se jugaban los partidos y para terminar de congraciarnos con el hombre arrejuntamos algunas piedras grandes y nos sentamos en torno a él y le contamos un par de las más pintorescas fataolas armadas en los partidos con los cometierra partidos que terminaban siempre aquí o allá con las visitas correteadas a peñas caso limpio por los 7 kilómetros de pampa traviesa que separaban un campamento del otro como aquel partido amistoso jugado en su estadio en el que nos iban ganando 3 a 0 y a los 40 minutos del segundo tiempo se cobró un penal a favor nuestro y los grandísimos hijos de puta negándose a que siquiera hiciéramos el gol del honor pincharon la pelota que era de nosotros con el mismo clavo de 4 pulgadas con que su pack centro había repartido puncetazos en los glúteos durante el partido el tipo solo se desquitaba de un encuentro anterior en donde uno de los nuestros entró a la cancha con una bolsita de azufre y en un córner en que este se adelantó a cabecear le echó un puñado en los ojos que lo tuvo media hora a un costado de la cancha echándose agüita y luego de pinchar nuestro balón por supuesto que escondieron el suyo y como no había otro en el estadio el árbitro se vio forzado a dar por terminado al match al final para completar la infamia terminaron como siempre correteándonos apedradas por la pampa de más está decir que en el partido de vuelta nos desquitamos como Dios manda faltando pocos minutos para el final cuando apenas nos iban ganando 1 a 0 siempre nos ganaban por goleada en un contragolpe mortal el centro forward de ellos se pasó a dos defensas y dejó tirado en el camino tarzán tirado que le salió a cortar fuera del área grande y cuando ya enfilaba solo contra el arco desguarnecido apareció marcianito el niño más malo de la pampa quien instruido por el pata pata le tiró su monopatín de palo por las canillas tomó la pelota y salió con ella hecho una bala hacia el campamento como el balón les pertenecía toda la gente de María Elena echó a correr detrás del crío si ustedes vieran amables escuchas pacientes míos posiferaba entusiasmado cachimoco farfán a la orilla de la cancha si ustedes vieran como la oncena de jugadores y la barra en patota y hasta los mismísimos dirigentes con sus cebozos ternitos negros y sus corbatitas rojas van corriendo como espermatozoides en pos del óvulo fecundador si ustedes vieran como estos piogénicos van echando los bofes detrás de ese pobre angelito pero los perseguidores nada pudieron hacer cuando Marcenito llegó hasta las primeras casas de la calle 18 de septiembre y se trepó por los techos que conocía de memoria acostumbrado estaba a gatear por las noches mirando mujeres desnudas por los portillos de las calaminas y se perdió por los callejones del otro lado la pelota de nosotros por supuesto que se hizo humo y el partido tuvo que suspenderse acto seguido y para no perder tan sana costumbre procedimos a corretearlos olímpicamente por los desmontes de la pampa hasta las lindes mismas de sus casas en un momento mientras le contábamos todo esto al hombrón la pelota de los pichangueros fue despejada de un violento puntete hacia un costado y llevada por el viento se perdió en los desniveles de la pampa como el jugador que fue en su busca se demoraba en hallarla alguien de la cancha le gritó a Expedito González presta la tuya mientras tanto viejito el fantasista hizo un gesto negativo con la mano y refunfuñó por lo bajo ni que estuviera loco variantito luego a modo de excusa nos dijo que la esférica blanca era su herramienta de trabajo que por lo mismo no la prestaba por nada del mundo a nadie es como si fuera mi amante dijo y acariciándola casi veneriamente nos explicó que conocía sus costuras sus peladuras y sus 32 cascos mejor que las propias líneas de sus manos como para ratificar esa relación casi obscena con su pelota se puso a contarnos de cómo llegó a convertirse en fantasista a la edad de 5 años había comenzado a ensayar sus primeros malabarismos con una pelota de trapo en uno de los barrios más pobres de Temuco después pasó a una de plástico de color verde que halló abandonada a las orillas de una sequía cerca de su casa luego al cumplir 6 años en una de sus últimas navidades junto a su padre este le regaló una de goma de esas con estrellitas y que fue ya de grande en la primera exhibición de su talento en el estadio de Temuco que los jugadores del club le donaron su primera pelota de fútbol y que fue ya de grande en la primera exhibición de su talento en el estadio de Temuco que los jugadores del club le donaron su primera pelota de fútbol usada y toda descocida claro pero una pelota de verdad y profesional esa pelota la había hecho durar años cosiéndola lubricándole las costuras con grasa de animal y parchándola no sabía cuántas veces hasta que un buen día justo cuando la pobre ya no daba más de vieja y se le asomaban las tetillas de Blas por todas partes lo invitaron a su primer programa de televisión en donde le regalaron esta esférica blanca flamante que se convirtió en su máximo orgullo y que cuidaba tanto como si fuera parte de su mismo cuerpo la cuido más que a mis compañones musitó con un extraño dejo de abatimiento nublándole la mirada a la vuelta de la cancha nos enteramos de una importante asamblea sindical programada para el día siguiente en ella se daría cuenta de las últimas novedades respecto al cierre de Collasur los pronósticos no eran muy favorables y la gente se hallaba pesimista mientras la pareja tomaba onces en la cocina del sindicato invitados por la mujer del pata pata en la mesa no se hablaba de otra cosa iba a ser demasiado triste para todo el mundo abandonar el campamento Expedito González se le notaba de buen ánimo después de tomarse una taza de té con canela cambió de conversación y se puso a hablar de fútbol alucinando aún por la visión de la primera pichanga pampina que presenciaba en su vida contó que de niño él había leído mucho sobre la historia del fútbol y se puso a contarnos cosas que para nosotros resultaban increíbles dijo que en tiempos antiguos hubo un juego de origen anglosajón que era una especie de fútbol masivo muy similar a estas pichangas de ustedes en que se desafiaban y jugaban un pueblo entero contra otro se trataba de una bataola infernal sin limitación de participantes sin árbitro sin rayado de cancha y sin regla alguna en realidad eran unas verdaderas salagardas en las que todo estaba permitido para llevar el balón a la meta contraria exceptuando el homicidio claro pero ni siquiera eso pues como se daban con todo siempre los torneos terminaban con algunos muertos y un montón de contusos y según una leyenda pariantitos la primera vez que se llevó a efecto uno de esos juegos fue con la cabeza cortada de un monarca danés derrotado en una batalla como el fantasista notó en la expresión algunos rastros de incredulidad y es que nosotros no sabíamos si lo que decía era cierto o solo se estaba carrileando dijo que para que lo vayan sabiendo de una vez los parientitos los orígenes del fútbol eran mucho más antiguos de lo que el común de los mortales creía y con la resonancia cavernosa de su voz este tipo tiene una voz como de personaje de película de terror había dicho el zanahoria uno de los porteros del cine se largó a conversarnos de cosas tan insólitas y extraordinarias que al final tuvimos que sucumbir a la idea de que expedito González además de ser un genio con la pelota era una especie de erudito en la materia nos contó por ejemplo que la prehistoria del fútbol se ubicaba en el extremo oriente concretamente en China y Japón y por ahí se dio el lujo hasta de nombrar alguna dinastía que ya en el siglo quinto antes de Cristo los integrantes del ejército imperial chino se entrenaban para la guerra con un juego de instrucción militar muy parecido al fútbol de hoy en este juego una bola de cuero rellena con plumas y vísceras de animales tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red con una apertura de 30 a 40 centímetros fijada a dos largas varas de bambú enardecido con la atención concitada en los presentes incluida la colorina que parecía ser la primera vez que le oía hablar del tema nos reseñó que unos 500 o 600 años después en Japón apareció una forma diferente de juego uno que se seguía practicando hasta el día de hoy se trataba de un tipo de fútbol jugado en círculo mucho menos espectacular que el otro pero mucho más solemne este era en verdad una especie de ejercicio ceremonial que si bien exigía cierta habilidad técnica no tenía ningún carácter competitivo y por lo mismo no representaba ninguna lucha por el balón el juego se hacía en una superficie de terreno más bien pequeña en la que los jugadores dispuestos en círculos todo lo que hacían era pasarse el balón uno a otro sin dejarlo caer al suelo ahí nosotros lo interrumpimos entusiasmados para decirle que ese mismo jueguito acostumbraban a hacerlo nuestros futbolistas como precalentamiento antes de entrar a la cancha el hombre nos miró con el gesto ceñudo de un profesor interrumpido en su clase magistral y continuó hablándonos ahora de las primeras pelotas de la historia dijo que estas ya aparecían dibujadas en algunos grabados chinos antiquísimos y en los murales mexicanos pintados hacía más de mil años hasta se habían encontrado talladas en el mármol de una tumba griega de cinco siglos antes de cristo que los chinos rellenaban las pelotas con estopa que los egipcios las hacían de paja y cáscaras de grano envueltas en telas de colores y que los griegos y romanos usaban una vejiga de buey inflada y cocida mientras nos decía que la edad media los europeos jugaban con una pelota ovalada rellena de crines y que en méxico las fabricaban de caucho el fantasista se dio cuenta de que cachimoco farfán cabeceaba de sueño despatarrado en una silla entonces sin dejar de hablar se le acercó sigilosamente le arrebató la naranja que el loco tenía en las manos y para asombro y regocijo de los ahí presentes se puso a hacer unos funambulismos con la fruta como si fuera el mejor de los balones profesionales ya por la noche mientras nos hallábamos encerrados en el salón del sindicato viendo como el compañero pata pata sudaba la gota gorda tratando de escribir sin faltas de ortografía la situación sindical en la pizarra tras llamar por la puerta del callejón entró don Benigno Ramírez llegó invitando a todo el mundo al huachipato traía el último long play de Miguel Acevedo Mejía bajo el brazo y quería oírlo por los parlantes del rancho aunque todos sabíamos que eso era nada más que un pretexto del hombre para tener con quien conversar un rato don Benigno Ramírez era un solterón gentil y solitario que además de ser un conversador impenitente y uno de los pocos hombres que aún usaba sombrero de paño tenía gran afición por el arbitraje siempre se ofrecía cuando los capitanes de equipo recorrían la tribuna en busca de alguien que les dirigiera el encuentro todos sabíamos que debajo de su camisa de parada ya traía puesta su negra polera de árbitro encargada directamente a la capital pero sólo cuando nadie más se insinuaba y ya se estaba pasado de la hora y no había más remedio se resignaban a entregarle el pito y es que como juez don Benigno era más bien singular Rayano casi lo extravagante además de arbitrar sin quitarse el sombrero y de que su edad lo obligaba a dirigir todo el encuentro sin moverse del círculo central para decidir cualquier sanción no sólo evaluaba lo fortuito o intencional de la falta en sí su gravedad o levedad sino que también pesaba y sopesaba la hoja de vida de los jugadores involucrados su conducta laboral su comportamiento social sus hábitos morales demasiado falleros en el trabajo malos vecinos padres descuidados boca sucia para hablar y otras sandeces por el estilo y sólo entonces amonestaba o expulsaba o perdonaba al infractor en el campamento recordábamos siempre aquel partido de fiestas patrias entre solteros y casados que don benigno suspendió antes de que comenzara cuando los casados ingresaron a la cancha al hacer el clásico saludo del equipo rival en vez de decir tres ras por los solteros no hallaron nada mejor que gritar tres ras por los pajeros ra 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 entonces como desquite el equipo de los solteros salió a la cancha se acercó bien a las tribunas y ahí ahí cerquita de las esposas de sus contrincantes en vez de dar tres ras por los casados gritaron a todo pulmón tres ras por los correados ra 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 don benigno ramírez que ya se hallaba listo y dispuesto en el centro de la cancha de inmediato tocó el silbato y suspendió el partido por faltas a la moral y conducta indecorosa de ambos equipos que se habrían imaginado en el rancho luego de solicitar que tuviera la amabilidad de tocarle su disco don benigno ramírez hizo la pedida para todos y antes de largarse a conversar ordenó dos botellas también para la mesa del fondo donde se hallaban bebiendo en silencio los cuatro electricistas del campamento el cuarteto de veodos más ilustre de la pampa los temas recurrentes de don benigno eran dos el trabajo y el arbitraje en ese orden y esa noche para astío de todos estaba cargado hacia el trabajo no en vano llevaba 35 años de servicio en la compañía 35 años sin faltar un solo día al trabajo repetía en su tedioso modo de conversar capaz de hacer dormir a una oveja los 35 mejores años de mi vida recalcaba con un amargoso mohín de resentimiento que le torcía a los labios hacia abajo había entrado a trabajar a los 15 como mensajero de la casa de fuerza y su responsabilidad y su lealtad a toda prueba le habían hecho merecedor no solo de este precioso reloj que ustedes ven aquí merecimiento que para que ustedes sepan amiguitos muy pocos empleados logran alcanzar sino también a quien cada aniversario de la compañía fuera elegido como el mejor trabajador del año como era el quien siempre pagaba la cuenta nosotros que ya sabíamos de memoria su perotata nos habíamos hecho de dos métodos infalibles para mandarlo a dormir temprano o comenzábamos a llenarle el vaso más seguido apenas se sentía un poco achispado se disculpaba muy señorialmente y se iba o nos poníamos a hablar cochinadas en la mesa en este último caso tras largarnos un sermón sobre el decoro la decencia y las buenas costumbres se despedía con aspereza y se retiraba a su camarote del pasaje caupolicán eso fue lo que ocurrió esa noche al oír al choche maravilla contándole al fantasista que aquí gancho como las casas eran de pura calaminas todos teníamos un hoyito secreto para espiar las fornicaciones de los vecinos don benigno recatado y pudoroso tomó su sombrero y dijo que lo sentía mucho amiguitos pero la charla se estaba volviendo obscena y por lo tanto él se retiraba a sus aposentos apenas el hombre se paró de la mesa se nos desató la lengua y nos largamos a hablar resueltamente de lo que constituía el tema predilecto en los ranchos y cantinas de las salitreras el gorreo los cuernos la comida de color la quemadura de espinazos o el zapateo de nuca que eran algunos apelativos con que se conocía el pecado de la fornicación expedito gonzález y la colorina nos quedaron oyendo incrédulos y perplejos cuando le contamos la historia ya clásica en la pampa de la mujer que copulaba con su vecino por un agujero hecho en una de las latas de la cocina caso que por lo demás canchito había sido narrado en un libro publicado hacia muy poco una novela llamada pampa desnuda cuyo autor Humberto Sánchez la escribió con el conocimiento de causa pues había trabajado por un tiempo como jefe de bienestar en la oficina José Francisco Vergara picaneado por el vino y la conversación esa noche expedito gonzález nos contó algo más acerca de su vida era oriundo de temuco fue hijo único y su madre había muerto durante el parto dicen que cuando me sacaron mi madre ya estaba muerta después cuando era apenas un peneca que no llegaba aún a los siete años su padre murió de un ataque al corazón y él se quedó solo en el mundo pues no tenía hermanos ni abuelos ni tíos ni ningún pariente que conociera que su viejo toda la vida había sido un hincha fanático del Green Cross y que las tardes más hermosas y felices que él recordaba fueron esas cuando su equipo venía a jugar a la ciudad y con pitos y banderas y paquetes de palomitas confitada su padre lo acompañaba al estadio claro que a él le hubiese encantado que en vez de llevarlo de la mano lo enarbolara sobre los hombros como hacían con sus hijos los demás padres pero lamentablemente él nunca pudo hacerlo cuando picados por la curiosidad le preguntamos la razón de que su padre no pudiera hacer un gesto tan afectuoso como llevarlo a caballo sobre sus hombros Expedito González guardó silencio después cambió de tema y dijo que al día siguiente proseguirían con el viaje que por favor no trataran de disuadirlo que si de él dependiera se quedaba unos días más pero que la parientita no hallaba la hora de irse alguien entonces dijo por lo bajo que la única solución que nos quedaba era pololearse a la pelirroja el choche maravilla que se había pasado la tarde rodándola mientras el fantasista se hallaba en la cancha dijo que no se preocuparan que a esa puerquita desmemoriada él la tenía lista y adobadita para manducársela que de esa noche no pasaba la tengo a punto de caramelo dijo en tono sobrador le voy a hacer recobrar la memoria con el ring de cuatro perillas poco después de medianoche hizo su aparición en California de impecable terno blanco y camisa negra su clásica pinta de artista y su ensortijada melena de gitano el California venía llegando de sus vacaciones en Antofagasta como acostumbraba a hacerlo entró empujando fuerte las batientes y se detuvo mantecosamente a la entrada a ver de qué mesa lo llamaban primero por supuesto que lo invitamos de inmediato el California hizo un saludo general con el signo de los hippies se instaló en la mejor silla se mandó dos tragos al seco y luego solicitó un cigarrillo para él y otro para la oreja él nunca gastaba un peso en los ranchos después a pedido de los presentes se mandó a cantar la primera canción de la noche tal y como a él le gustaba hacerlo llevando el ritmo en la cubierta de la mesa y haciendo la mímica de los grandes cantantes de moda en verdad al California no había que rogarle mucho para que se largara a interpretar su vasto repertorio de canciones románticas cuando luego de los tres primeros temas arrancó con tocopilla triste su caballito de batalla todos en la mesa nos dimos cuenta de que le habíamos pegado el palo al gato la colorina como si algo le hubiese hecho clic en el cerebro primero se sobresaltó luego se quedó yéndolo y viéndolo como caída en trance y después cuando el California inspiradísimo le cantó unas estrofas mirándola directo a los ojos una sonrisita lasciva se le dibujó en sus labios acorazonados al terminar la canción mientras el fantasista visiblemente inquieto bebía más de la cuenta y miraba la colorina de reojo ella se fue a sentar junto al cantor y se pasó todo el resto de la velada dedicándole los más grandes globos de su chicle rosado en un momento en medio de la conversación y las risotadas y los brindis a vaso el california y la colorina desaparecieron de la mesa se hicieron humo a alguien le pareció haberlos visto salir por la puerta chica la que daba a los callejones 20 minutos después reaparecieron se le notaba en el puro modo de comer chicle que esta era putita de nacimiento comentó herido en su amor propio el choche maravilla esa noche nos quedamos hasta tarde en el rancho hasta que Samuelito el hermano de la señora emilia un atildado profesor particular de modales más bien finos terminó por echarnos con viento fresco a la calle y buenas noches los zapallos tungas vayan a acostarse o mañana se van a quedar dormidos las cosas en la compañía no están para bollos mientras salíamos Samuelito se acercó al california lo tomó de una chuleta tal como solía hacerlo cuando fue su alumno y en un tono de paternal reprensión le preguntó al oído que era lo que hacía el zapallo tunga con esa colorina descarada en la oscuridad del callejón lo vi todo con mis dos ojitos dijo aquí soy amables oyentes pacientes míos auditores de la pampa salitrera aquí estoy parado en medio de la cancha recién rayada y tengo que decir que se me ve linda la cabrona con las redes en los arcos con las banderas flameando en el techo de la tribuna y sus respectivos banderines en los corners se ve linda mi cancha rayada con salitres y amables oyentes yo digo que ningún campo deportivo del mundo puede lucir un rayado así de blanco así de fulgurante porque el salitre es más blanco que tal cosa es más blanco que la leche más blanco aún que la nieve de la cordillera de los andes más blanco que la concha de mis ganglios linfáticos que quieren que les diga amables radioescuchas perdonen la emoción es que se ve tan hermosa nuestra cancha esta cancha en donde en unas pocas horas más se llevará a efecto volverá a ser pampa terreno baldío peladera del demonio por eso esta emoción que me ablanda los huesos señora señor porque en esta cancha hoy en unas cuantas horas más se jugará el más importante partido para nosotros y por eso estoy aquí transmitiendo para ustedes por eso estoy aquí de cara al campamento mirando hacia sus calles hacia sus casas viéndolas como si ya fueran un espejismo como si ya las hubieran desarmado como si ya no existieran desde aquí puedo ver el frontis del pasaje caupolicán donde viven los solteros donde solo de vez en cuando y muy a lo lejos se deja caer alguna putita del puerto para solas del viejo tirollo es anciano pegajoso como verruga que después se jacta de que las hace berrear de gusto desde aquí puedo ver las copas de los árboles de la plaza redonda los pimientos y algarrobos a cuya sombra los coléricos van a calentar el mate con las chiquillas desde aquí puedo ver la torre del reloj de la pulpería cuyas manecillas ya comienzan a marcar la hora del recuerdo la hora de la dios la hora de nuestra muerte amén finalina hidralosa y la póstuma maligna la hora de cuando todo esto como les digo no sea más que un yermo pedregoso un calcinatorio del infierno un desolado paisaje en donde alguna vez los arqueólogos del futuro vendrán a escarbar como los perros y descubrirán que aquí hubo vida que aquí se hizo historia que aquí vivió y transmitió para todos ustedes el más grande locutor deportivo de todos los tiempos el gran cachimoco farfán el mismo que en estos instantes está llorando por adelantado el desaparecimiento de nuestra querida oficina sí amables oyentes perdonen la emoción pero uno es de carne y hueso uno es collino de alma corazón y vida como dice el valsecito uno es collino hasta las streptococos y no es fácil irse del lugar donde uno ha tenido los mejores amigos donde uno ha relatado los partidos y las pichangas de fútbol más espectaculares de la pampa entera pero yo les digo que antes de irnos todos a la mierda antes de desaparecer del mapa antes de ser solo recuerdo tenemos el deber moral el deber social el deber hipocrático de ganarles este último lance a los cometierna por eso estoy aquí estimados radioscuchas con el entusiasmo de siempre con el ánimo de siempre y con el gentil auspicio de la fábrica de paletas de helado del pelao thompson las paletas que no matan el calor pero lo dejan tonto con el auspicio también del rancho huachipato donde uno se emborracha y se queda pato del bazar del sordo moya donde usted pide una aguja y le dan una olla aquí estoy señora señor a la espera de que llegue la góndola que trae el equipo visitante a la espera de que llegue las 4 de la tarde la hora en que el hombre de negro hará sonar el pitazo inicial dicen que el árbitro que traen de la oficina Pedro de Valdivia es un papoluciento de pelo blanco que pinta más que la varicela aquí estoy pacientes míos a la espera de este último partido con los cometierra a los que ahora sí le vamos a ganar los vamos a golear y más encima les vamos a romper el foramen del sacro a patadas se los juro por la glándula parótida del niñito Dios el miércoles apareció en la pizarra del sindicato la citación a asamblea general para esa tarde a las 19.30 horas único punto a tratar el cierre del campamento en vez de campamento decía campamento los hombres y las mujeres se acercaban a leer y se iban comentando con impotencia los puños cerrados y la voz quebrada que estos hijos de mala madre se van a salir nomás con la suya y vamos a tener que irnos de nuestra casa de nuestra calle de este campamento que nos vio nacer que nos vio crecer compadrito comadrita linda que nos vio hacernos hombres y mujeres de esfuerzo carajo de vida para rematar el cuadro cuando a media mañana llegamos al local a visitar a la pareja nos encontramos con la novedad alarmante de que ahora el apurado en ahuecar el ala era Expedito González el hombre se veía con una cara de juez que daba miedo y es que por la noche así lo atestiguó la mujer del pata pata había mantenido un altercado largo y fuerte con la colorina el motivo se adivinaba a la primera usaba terno blanco y cantaba como gitano cuando luego el fantasista comenzó a prepararse para ejecutar su número y tuvo que hacerlo todo él solito constatamos que en verdad el asunto iba en serio y que la relación entre ambos se caía a pedazos la colorina no lo masajeó no le vendó los pies no le puso las medias ni le ilustró los botines con indisimulada mala gana solo se limitó a sacar la caja de las contribuciones y a desplegar la cartulina con las fotos después amurrada se sentó en la vereda con la cara en las rodillas y sin siquiera mirarlo hasta los globos del chicle le salían con un dejo despreciativo a eso del mediodía sin pena ni gloria el hombre de la pelota blanca terminó lo que había anunciado como su última exhibición en este pueblito apenas tuvo ánimos para hacer sus reverencias de agradecimiento en la cajita de Ambrosoli penaban las monedas más encima ni siquiera estuvo presente Cachimoco Farfán quien podría haberle puesto un poco de pimienta a la función con sus salidas de madre es que en verdad su número artístico malabarístico deportivo como lo llamaba él con gran pompa ya no causaba la misma sensación a la gente le había comenzado a dar la idea de que la verdadera dificultad para el fantasista era que la pelota se le cayera o se le arrancara siquiera un poquito de la órbita de su encanto como esos volantines de cola larga que eran más difícil bajarlos que mantenerlos en el aire lo que aún atraía algo era su pelota blanca ya que era la primera que veíamos por estos lados nuestras pelotas habían sido siempre de color marrón tanto así que muchos la llamábamos la pecosa más tarde mientras lo acompañábamos a almorzar en un momento en que la colorina salió a comprar Archicle Expedito González nos ratificó que esa misma tarde continuaba su gira por las ciudades de más al norte se iba estaba decidido si ella no lo acompañaba aunque lo sentiría en el alma pues la quería mucho se iba solo y ya no a Tocopilla sino rumbo a Iquique ciudad que como ustedes saben parientitos su voz no sonó más enronquecida que de costumbre es tierra de deportistas por excelencia ya lo creíamos jugando por los nuestros el domingo ya lo imaginábamos vestidos con el uniforme blanco amarillo de nuestra selección emborrachando con sus tejemanejes a los cabrones de los cometierra y haciéndoles una ristra de goles increíbles consternados por su decisión que a todas luces parecía irrevocable cada uno de nosotros sintió comprometido a hacer algo a tramar o inventar cualquier cosa a ofrecerle este mundo y el otro con tal de desganarlo de su idea algunos pensando en ganar tiempo le dijimos que por lo menos se quedara hasta mañana jueves que como era día de suple le podríamos hacer una vaquita entre todos y juntarle unos buenos pesos otros más prácticos y optimistas le recordamos que el sábado era primero de noviembre día de todos los santos y que como sucedía cada año vendría mucha gente de afuera a visitar nuestro cementerio sobre todo collinos antiguos esos paisitas diseminados a lo largo de todo el país que de seguro luego de ver a sus muertos se quedarían hasta el domingo para presenciar el último partido de su selección por lo tanto ese día entre residentes y exiliados le podríamos recolectar un saco lleno de billetes la señora Emilia concesionaria del rancho huachipato mujer abnegada y de corazón doble ancho acostumbrada a matarle el hambre a cuanto vagabundo o aventurero llegaba por estos territorios ofreció darle la comida a pensión completa hasta el mismo domingo o hasta el día que permaneciera en el campamento después del partido desayuno almuerzo onces y comida y a usted y a su señor esposa le dijo expedito contestó molesto que la parientita ahí presente no era su esposa la colorina guardó silencio entonces siguiendo el ejemplo de doña Emilia el gordo jefe de la pulpería capaz de comerse dos gallinas enteritas de una sola sentada sin eructar una sola vez palmoteándole el hombro afablemente le dijo que si el caballerazo se quedaba a jugar por el equipo él se comprometía a regalarle un terno nuevo de casimir inglés con camisa y corbata incluidas y además un lindo traje de dos piezas para ella el pelao Thompson dueño de la fábrica de hielo le ofreció paleta de helados gratis todos los días del sabor que quisieran y a la hora que se les antojara el dueño de la peluquería le prometió un corte de pelo cuadrado que era la última moda de la pampa con afeitada incluida y el chino pizarro concesionario del cine le ofreció entradas liberadas para todo el tiempo que se quedaran explicándole que en los cines de la pampa se exhibía una película diferente todos los días y que si les daba la santa gana podían asistir a las tres funciones del día matinee vermut y noche pero el fantasista no aflojaba tampoco se veía por dónde meterlo en costura cuando ya nos parecía imposible todo argumento y estábamos a punto de tirar la toalla sacó la voz el tuni robledo que en sólo cinco minutos antes había entrado al rancho a comprar una bebida familiar y se quedó un rato a conversar en la mesa tartamudeando levemente nuestro crack más ilustrado le dijo que si de verdad era hincha de corazón del green cross sólo por honrar la memoria a Lito Contreras uno de los mejores jugadores que había defendido la camiseta del club debería quedarse hasta el domingo por si usted no lo sabe le dijo el cuerpo de Lito Contreras está sepultado en nuestro cementerio el fantasista se quedó mirándolo perplejo nosotros recriminándonos por lo bajo diciéndonos que como crestas no lo habíamos pensado antes nos entrometimos prestos a corroborar lo que acababa de decir el muchacho en efecto Lito Contreras era pampino sí señor y estaba enterrado nada menos que en nuestro propio cementerio Expedito González seguía con la boca abierta él siempre había sido un gran admirador de Manuel Lito Contreras nos dijo compunginado pero no sabía que era de la pampa y que su cuerpo estuviese sepultado en el cementerio de este mismo campamento le parecía increíble él por supuesto que estaba al tanto del accidente de avión claro que sí pero esto no lo habría imaginado jamás no estaba en sus libros entonces aprovechando y cultivando su emoción nos pusimos a contarle lo que como pampinos bien nacidos nos llenaba de orgullo que Manuel Lito Contreras o Sandón antes de ir a mojar la cazaquilla número 8 del equipo profesional del Green Cross había vivido y estudiado en la pampa era un pampino de tomo y lomo sí señor cuando le íbamos a precisar que el astro había vivido en la oficina María Elena el Tuni Robledo se nos adelantó y dijo que Lito había vivido aquí mismito en Coyasur y en una casa por aquí cerquita de donde estábamos si usted quiere conocerla señor se la mostramos al tiro remató el número 9 ante el mudo asentimiento del fantasista nos paramos todos y salimos en patota del rancho la colorina mosqueada nos siguió de mala gana cuando llegamos en procesión al número 86 de la calle Balmaceda el Tuni Robledo apuntando a la casa dijo en tono consternado aquí es que sí que ahí mismito había vivido el Lito Contreras repetimos todos a coro apuntando a la casa en donde en verdad había vivido el Picho Contreras uno de los mejores amigos del Tuni Robledo muerto hacía poco tiempo en Antofagasta famoso desde niño por la costumbre de enojarse y llevarse la pelota en pleno partido si lo sacaban del equipo Expedito González se mostraba de verdad conmovido a su lado la colorina masticando su chicle sin ningún asomo de emoción nos miraba con suspicacia nosotros comenzábamos a encontrar cada vez más espabilada la pelirroja para disipar toda duda y como tiro de gracia la indecisión que aún aleteaba en los ojos del fantasista el Tuni Robledo dijo que si el señor quería ahora mismito lo acompañábamos todos al cementerio a visitar la tumba de su ídolo ese fue el broche de oro aquel día todos coincidimos en que el Tuni Robledo se anotó un porotazo el centro forward de los pulperos y de la selección cara de niño bueno peinado a los Beatles además de ser el extraño del grupo era más sano que el bicarbonato como habría dicho Cachimoco Farfán la otra cara de la luna respecto del Choche Maravilla su mejor compinche los amigos eran distintos en todo pero más que nada en dos cuestiones para ellos elementales el comportamiento dentro de una cancha y en el trato con las mujeres en la cancha el Choche Maravilla celebraba sus escasos goles casi todos de chiripa saltando y gritando con gran alaraca y abrazándose con todo el mundo mientras el Tuni Robledo podía ser el gol del triunfo a última hora y de una chilenita espectacular y en medio de los palmoteos y felicitaciones de sus compañeros apenas si levantaba una mano mientras corría hacia el círculo central con la cabeza gacha en cuanto a lo de las mujeres la cosa era más diferente aún el Choche Maravilla mantenía un stock permanente de pololas no solo en el campamento sino en las tres oficinas circundantes y era conocido como el rey de los atraques tanto en el cine como en la plaza y en los callejones el Tuni Robledo en cambio estaba enamorado de toda la vida de una sola niña Marilina la hija de don Celestino Rojas pero tan corto de genio y desalentado era con las mujeres que en todo el tiempo que llevaba cortejándola solo le había tomado la mano y dado algunos besos en la oscuridad del cine sus amigos lo jorobaban con que ya era hora de que el centro delanterito botara el diente de leche hasta el mismísimo cachimoco Farfán al relatar en la cancha alguna mala jugada suya glosaba a todo hocico que sería mejor amables radioescuchas que este papoba humano se fuera a la biblioteca a leer algún poema de amor de esos que huelen a bromorrea o enfilara a su casa y se metiera debajo de las sábanas a hacerse una macaca en nombre de la hija del que todos sabemos en cambio cuando el que se perdía un gol era el choche maravilla cachimoco Farfán lo mandaba directo a darse un baño pero un baño antipirético señoras y señores para que se le baje la temperatura y se le tranquilicen las hormonas de una vez por todas a este caliente de mierda o por el bien del fútbol collino le pedía que se perdiera en la oscuridad de los callejones y contrajer un chancro sifilítico en uno de sus cochinos polvos a la paraguaya lo mismo que el enamoradizo chocha maravilla no pasaba de ser un entusiasma de la pelota en cuanto a técnica era más bien negado el tuni robledo desde niño se vio que venía marcado por el hada del fútbol había nacido con el don de la esférica como decían los vecinos el juego se le daba naturalmente en sus primeras pichangas a pampa traviesa o en los recreos del colegio él mismo se sorprendía de la espontaneidad de sus fintas de su instantánea reacción para esquivar zancadillas y de la congénita naturalidad con la que le salían sus más insólitas jugadas para él era un asombro perpetuo ver cómo la pelota lo buscaba cómo llegaba mansita a sus pies a su pecho a su cabeza esa misma pelota que a los otros les era casquivana a él se le volvía regalona y mimosa en los partidos era un placer estético verlo jugar verlo parar un balón verlo esquivar rivales incluso parado en la cancha uno no dejaba de contemplarlo era un creador nato por eso mismo sus detractores decían que jugaba más para el público que para el equipo su único punto negro eran los tiros penales aunque los entrenamientos era seco para ponerlos en un ángulo en los partidos no se atrevía jamás a ejecutarlos sentía el mismo pavor atávico que le frenaba el impulso de pedirle la prueba de amor a la niña de sus sueños yo creo que el día que te atrevas a patear un penal le repetía con ínfulas de terapeuta al choche maravillas te vas a atrever a tirarte a la marilina o al revés cuando al fin te tires a la marilina te vas a atrever a patear un penal antes de partir al cementerio expedito gonzález preguntó dónde podía comprar un ramo de flores para llevarle al crack hubo que explicarle que en la pampa las flores eran tan imposibles como pedir piedras en alta mar que las tumbas de los cementerios pampinos se adornaban con flores y coronas confeccionadas en papel de volantín o en hojalata alguien pasó el dato entonces que doña maría marabunta ya había comenzado a armar sus coronas para vender el primero de noviembre como hacía todos los años y nos fuimos a su casa un rato después aplastados por el sol llevando una gorda corona fúnebre de color morado enfilamos por la ardiente huella de tierra y nos echamos a caminar los dos kilómetros que nos separaban del cementerio la colorina nos acompañó solo por inercia o como dijeron algunos mal pensados nada más porque a última hora apareció el california y se pegó también a la comitiva a mí me da mucha tristeza ir a los cementerios comentó en un momento la colorina en tono melindroso lo triste mi hijita le retructó guasón el pata pata caminando detrás suyo no es ir al cementerio sino quedarse allá a poco andar nos dimos cuenta de que en verdad el fantasista no cojeaba como creíamos la primera vez sino que tenía un modo extraño de caminar como si el arqueo de sus piernas lo embarazara y le impidiera sincronizar bien el tranco de modo que tuvimos que acomodarnos todo el camino a su trotecito de burro cansado alguien se quejó entonces de que a ese paso no alcanzaríamos a volver a tiempo para la pichanga tardera y de pasada así como queriendo la cosa invitó a pichanguear al fantasista claro que sí coincidimos todos y si no alcanzamos hoy podría ser mañana rematamos estratégicamente expedito gonzález derretido en transpiración acomodándose al cintillo en la frente dijo que ni loco se metía en medio de una de esas toletoles de caballazos y golpes que sus piernas eran su elemento de sobrevivencia y como tal tenía que cuidarlas como si fueran de señorita una sola patada con esos bototos punta de fierro quebrarían un caballo en dos dijo además por lo que él había visto la mayoría de los viejos se metía a esas pichangas única y exclusivamente a cascar como contratado nosotros nosotros tomamos su negativa para la chacota y nos fuimos riendo y haciendo recuerdos de los jugadores más camorristas y rompehuesos de las alitreras de esos llamados zapatitos con sangre le contamos por supuesto acerca del pata de diablo el jugador de María Elena con fama de ser el backcentro más hachero de todos los tiempos un mastodonte de un metro noventa y siete centímetros de estatura que se jacta de que él no pegaba por necesidad sino por el puro gustito de pegar la leyenda negra de este bruto estaba plagada de tibias fracturadas rodillas rotas dientes quebrados y knockouts fulminantes pero además el gorila era poseedor del cañón más terrible de toda la comarca su gran proeza consistía en haber hundido una calamina de cierre del estadio de María Elena a más de 20 metros del arco con un pencazo desde fuera del área calamina que los Come Tierra nunca habían querido cambiar y conservaban como reliquia de guerra para medrentar y meter cuco a los equipos visitantes pese al calor del día con el espoleo de la charla el camino se nos hizo corto en el Camposanto ante el mausoleo del jugador del Green Cross Expedito González se nos emocionó hasta las lágrimas según la inscripción de la lápida Manuel Lito Contreras Sosandón tenía sólo 22 años al momento de morir los detalles del accidente el fantasista los tenía claro el día 3 de abril de 1961 el avión en que viajaba la mitad del equipo de vuelta de la ciudad de Osorno luego de jugar con el cuadro local por la Copa Chile se había estrellado contra un cerro de la cordillera resultando todos los pasajeros y tripulantes muertos aquí el Tuni Robledo reflexionó sobre un hecho que según él era uno de esos contrasentidos que tanto le gustaban a la vida el desastre había ocurrido en los mismos días en que el astronauta ruso Yuri Gagarin llevaba a cabo la monumental hazaña de orbitar la tierra en su fantástica cápsula espacial pasada un poco la emoción el hombre se sentó a la sombra del mausoleo y con la corona morada entre las piernas se puso a recordar su infancia en las calles de Temuco y sus primeros escarceos con la pelota de trapo y sin darnos cuenta de pronto ahí junto a la tumba del jugador Pampino nos hallamos conversando enfervorizados sobre la trascendencia que puede tener el fútbol en la vida de un hombre en su manera de ser y en su forma de enfrentar las adversidades todos estuvimos de acuerdo que en el exiguo terreno de una cancha de fútbol se podía apreciar lo mejor y lo peor de un ser humano allí en el campo de juego en ese rectángulo de pasto o de tierra cerrado o abierto en medio de la gran ciudad o en los más perdidos potreros en esos escasos 90 minutos de brega se podía ver la nobleza el coraje la lealtad y todo lo bueno que conllevaba el individuo pero del mismo modo podía aflorar también lo peor la cobardía la injusticia la soberbia y el engaño todos coincidimos por igual cuando el fantasista con un dejo de amargura en su voz cavernosa dijo que nadie podía decir lo que era el placer si nunca le hizo un gol olímpico al mejor arquero del año que ninguno podía saber lo que era el júbilo más desatado si nunca gambeteó a tres rivales al hilo y anotó el gol del triunfo en los descuentos de una final de campeonato pero de igual modo ningún cristiano conocía la derrota y la humillación más profunda si no caminó nunca hasta el fondo del arco a buscar la pelota después de hacer un autogol y por último rematamos todos de acuerdo nadie había experimentado la angustia de sentirse solo en el universo hasta no haberse parado bajo los tres palos esperando que lo fusilaran de un tiro penal en el último minuto de juego aquí hubo un instante de silencio un silencio profundo como si sobre el campo santo hubiese pasado un ángel con el dedo en los labios todos nos quedamos como ensimismados el fantasista entonces se incorporó y en un gesto casi sacramental se puso a acomodar la corona amorosamente en la cruz del mausoleo en esos momentos una bandada de jotes nada de angélicos apareció planeando lerdamente sobre el cementerio he ahí los negros mensajeros de la muerte metaforizó don celestino rojas después llevados por la nostalgia de tiempos idos nos pusimos a lamentar sobre los grandes jugadores que alguna vez vistieron nuestra camiseta y que por una razón u otra habían emigrado de la pampa unos buscando mejores horizontes otros tratando de salvar el pellejo luego del golpe militar entre esos cracks recordamos al carozo al rigoto al hugo chaparro al gran mono martínez y a tantos otros que mientras vivieron aquí y vistieron la camiseta de la selección esta resultaba casi invencible en cambio ahora era cuestión de sacar cuentas desde que estábamos bajo la bota militar que no le ganábamos un puto partido a los cometierra como nos hacía falta aquellos jugadores tal vez si nos hubiésemos puesto de acuerdo de antemano nos largamos a hablar de nuestro más delirante sueño futbolero asegurándonos de que el fantasista entendiera de qué hablábamos y se diera por aludido el sueño era que alguna vez llegara a nuestro campamento una especie de superhéroe de fútbol un crack de cojones y corazón bien puestos que no terminara vendiéndose a los cometierra por un trabajo mejor remunerado o una casa de dos dormitorios un genio del balón un dominador de la pelota capaz de hacer las jugadas más increíbles y los más espectaculares goles jamás vistos en cancha alguna un número 9 que saltara más alto que todos los defensas del mundo y cabeceara como detenido en el aire como un helicóptero dijo el patapata como un colibrí remachó el tunirrobledo como un ángel de alas blanco amarillas dijo emocionado don celestino rojas y febriles como niños en pascuas embalados en nuestro desvarío cada uno se puso a inventar habilidades y a fantasear virtudes del futbolista imposible que dribleara con la alegría de un saltimbanqui que amagara con gracia y destreza de torero que corriera veloz como el viento y pegado a la raya como un equilibrista que fuera capaz de hacer una entrega de pelota a 40 metros de distancia y de forma tan certera como si la hubiese enviado por correo privado un mago ilusionista capaz de hacer aparecer y desaparecer el balón como si fuera un conejo un genio que al correr con la pelota cosida a los pies dejando una estela de adversarios tirado en su camino tuviera al mismo tiempo una visión panorámica de la cancha como esos insectos de ojos giratorios que mientras vuelan por el aire pueden ver el mundo desde todos los ángulos a la vez expedito González con la vista fija en la lápida del mausoleo se mantuvo todo el tiempo en silencio parecía no habernos oído sin embargo mientras hablábamos como dábamos cuenta de que sus hombros siempre derechos y activos iban cediendo imperceptiblemente abatiéndose como material fatigado y que el brillo de sus ojos de orate siempre fulgente se iba velando como por una fárfara de congoja infinita de improviso mientras intentaba limpiar con las yemas de los dedos el polvo salitroso de la placa de bronce del mausoleo comenzó a hablar como consigo mismo dijo que el día que llegó a nuestro campamento a medida que caminaba por la pampa y entraba por esa calle de tierra ardiente sentía como que iba ingresando a otro mundo a un mundo en el que el tiempo no existía o se hallaba petrificado como el paisaje como el aire mismo como el sol en mitad del cielo que la soledad y el silencio la ausencia de aire y la redondela pavorosamente monda del horizonte pampino le hicieron sentir la sensación de ir adentrándose en los dominios del mismísimo purgatorio y lo más grave de todo parientitos dijo con aire taciturno mientras se sacudía el polvo de las manos fue de que de pronto sintió el pálpito ineluctable y de la misma concreta manera con que se siente un verduguillo en el zapato de que se iba a quedar desterrado por siempre y para siempre en estas desabridas peladeras del demonio él y su pelota de fútbol después cayó en un mutismo extraño en esos momentos había comenzado a correr un poco de brisa y desde las usinas de la planta de yodo cercana al cementerio nos llegó una oleada de humo solférico puro yodo sublimado que nos hizo arder los ojos y la garganta el color del humo se confundía con el tinte violeta con que la tarde comenzaba a teñirse en el horizonte pasado un rato largo en que el fantasista parecía caído en estado de éxtasis y que nosotros respetamos en silencio nos pidió que lo dejáramos un momento solo con la colorina quería hablar con ella en privado en tanto algunos aprovechaban de deslizarse rápido detrás de algún mausoleo a despichar el residuo de las cervezas bebidas en el rancho antes de partir el resto nos sentamos a conversar y a fumar sobre la loza de un nicho de azulejos celestes a unos 20 pasos de la pareja desde allí podíamos ver cómo ambos discutían tratando de no subir la voz ella además de hablar en susurros no hacía más que negar con la cabeza o moviéndole el índice categóricamente en la punta de la nariz él en cambio aunque también reclamaba en voz baja lo hacía abriendo y levantando los brazos con gran espavimiento ahí fue que tuvimos la visión mientras gesticulaba junto a la arquitectura gótica del mausoleo bajo la protección de una piadosa cruz de hierro en un instante en que se quedó con los brazos abiertos su silueta reverberando contra la luz del crepúsculo el fantasista se nos transfiguró y adquirió una dimensión sobrenatural tal como había dicho el presidente de la asociación de fútbol el primer día de su llegada allí tuvimos la revelación definitiva de que en verdad era él nuestro mesías el enviado de dios el que venía a redimirnos de la derrota el tosco cintillo de arpillera se nos figuró como su corona de espinas y la mujer de melena colorada y voz bulbosa se nos develó muy luego conoceríamos la verdad como su particular maría magdalena después de unos minutos el hombre y la mujer parecieron calmarse él la abrazó y ella apoyó la cabeza en su pecho se quedaron así un rato a nosotros nos pareció adivinarles la actitud de los que rezan o lloran por un amor fatalmente condenado después expedito gonzález se nos acercó y arrastrando apenas su voz ronca dijo que estaba bien que nosotros ganábamos me quedo hasta el domingo aunque sus ojos los desmentían ambos trataban de aparentar una reconciliación a todas luces fallida antes de devolvernos al campamento felices y exaltados por la decisión del hombre nos desparramamos por el cementerio para echar una miradita a las tumbas de nuestros familiares algunos incluso dejamos avanzada la limpieza de las sepulturas otro día vendríamos con agua brocha y cal tarea que cada primero de noviembre cumplíamos rigurosamente tanto era el cariño y el respeto que sentíamos por nuestros muertos que en el cementerio muchos nichos y mausoleos se hallaban adornados y engalanados mejor que el living de nuestras propias casas en un acompasado tren de marcha mientras los arreboles comenzaban a carbonizarse en el horizonte emprendimos el regreso al campamento el áspero paisaje del entorno esmerilado por la luz del crepúsculo invitaba al silencio de modo que mientras caminábamos ninguno se atrevió a romper el clima del encanto caminar por la inmensidad de la pampa al atardecer era como recorrer un planeta abandonado o recién creándose mientras el silencio cósmico retumbaba en la caja del cráneo la sensación de soledad sobrecogía al espíritu de un pavor sagrado solo al llegar a las primeras casas del campamento don Celestino Rojas se atrevió a hablar a propósito de lo que Expedito González contó haber sentido el día de su llegada dijo que el amigo fantasista no tenía de qué preocuparse que aunque al llegar fue tocado por un remolino de arena y según una vieja creencia quienes son tocados por un remolino no se van más de la pampa ni él ni ninguno de nosotros íbamos a permanecer aquí por mucho tiempo más pues si los dirigentes sindicales no llegaban hoy con una buena nueva todo el mundo tendría que ahuecar el ala y muy luego eso ya lo estoy barrutando dijo premonitorio nuestro presidente de la asociación oliendo la muerte en el aire como los jotes cuando llegamos al sindicato pudimos constatar de nuevo que don Celestino Rojas era un pájaro de mal agüero la asamblea había terminado hacia unos minutos y la sensación en el ambiente era de impotencia y desencanto todo el mundo comentaba compungido que el cierre de Collasur era definitivo yo lo sabía de antemano y es que aunque me acusaran de agorero el sino de los salitreros no era otro más que ese inapelablemente nada se podía hacer por evitarlo toda la historia del hombre pampino había sido y sería siempre un éxodo permanente vivir saltando de una salitrera a otra cada vez que éstas apagaran sus humos hasta que no quedara una sola de las centenares que alguna vez poblaron estos desiertos miserables eso ellos y yo lo sabíamos desde siempre aunque no queríamos resignarnos ahora estaba más que claro que de nuevo nos tocaba juntar pita y saco preparar los retobos y llorar otra partida no quedaba más que hacer llorar sin consuelo es muy triste irse del lugar que uno ha hecho suyo a lo largo de años así sea uno de los territorios más inhóspitos de la tierra es muy triste abandonar el lugar donde uno ha visto nacer y crecer a sus hijos donde ha entregado el fuelle de sus pulmones y ha enterrado a sus muertos es muy triste cosa paisanito por las recrestas por la noche para completar la atmósfera de orfandad que nos oprimía el espíritu el hermano Zacarías Ángel guía de la incipiente congregación evangélica del campamento salió por las calles a predicar a viva voz que éste era gentiles incrédulos hombres de poca fe el advenimiento del fin del mundo que él venía anunciando por mandato del altísimo que la pampa entera bendito sea el nombre de Dios sería arrasada a fuego y azufre como arrasadas fueron las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra y que este castigo divino sería sin piedad ni misericordia porque sus habitantes habían vivido chapoteando como cerdos en los placeres carnales en contubernio con el vicio y la maledicencia porque ninguno de vosotros habéis circuncidado vuestros corazones como dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 16 con su verba inflamada por el fanatismo parándose en cada una de las esquinas el hermano clamaba que éste era pecadores y pecadoras el apocalipsis descrito en el nuevo testamento del cual sólo los escogidos de Jehová serían protegidos por su sangre bendita porque los demás todas esas ovejas descarriadas del rebaño sucumbirían por tercos por impenitentes por desoír su palabra bendita porque sus mentes y sus corazones estuvieron siempre más preocupados de las cosas terrenales que de las celestiales más ocupados de bochinchas peloteros que de cumplir con sus sagrados mandamientos no conforme a eso el profeta local nos vaticinaba además las diez plagas del antiguo testamento las mismas plagas que mandó Jehová Dios sobre la tierra de Egipto para persuadir al faraón de liberar a su pueblo en cautiverio si gentiles que me escucháis desiertos digo que las aguas se convertirán en sangre hordas de ranas cubrirán la extensión del desierto el polvo se convertirá en nubes de mosquitos infectos los animales caerán muertos la piel de la gente se cubrirá de granos el cielo se oscurecerá de langostas las tinieblas cubrirán la tierra por tres días y tres noches rayos y granizos destruirán las cosechas y los primogénitos contraerán la peste maldita y comenzarán a caer y a morir como moscas uno tras otro uno tras otro alabado sea Dios con tal de que el vino no se convirtiera en agua nomás hermanito se oyó de pronto decir a coro a cuatro sombras achispadas que como ánimas de la noche cruzaban en dirección al rancho huachipato la congregación del hermano Zacarías Ángel no pasaba de las 14 ovejas los demás eran niños que acompañaban pulsando mandolinas tocando panderos y declamando versículos de memoria aunque en su ministerio los días destinados a la prédica en la calle eran los jueves y domingos él revestido de la gracia del señor salía por cuenta propia casi todos los días de la semana a denunciar condenar y profetizar el hermano además de profeta y pastor de almas era conocido en el campamento como el más acérrimo detractor del fútbol en los iracundos sermones que profería desde el púlpito en el pequeño culto que mantenía en la primera pieza de su casa habitación siempre se oían imprecaciones y conjuros contra esos gentiles que corrían como manadas de animales salvajes detrás de una pelota hecha con cuero de animal artefacto que no es otra cosa amados hermanos que un vil señuelo de ese animal mayor que es satanás el diablo sin embargo los que lo conocían de antes contaban que el santo varón en sus buenos tiempos de juventud había sido un impasable back derecho del deportivo santa luisa uno de esos que la ponían en la yugular mientras tanto si el abatimiento de la gente en la calle era grande en el salón de juego del sindicato la situación no era distinta más parecía una capilla fúnebre que otra cosa nadie tenía ganas de jugar nada solo Gambetita ensayaba un lánguido juego de damas con el guaso Adonis el único boxeador del campamento mientras algunos observaban y los demás conversábamos y discutíamos en susurros los puntos no muy claros de la reciente asamblea de pronto Expedito González que apoyado en el espaldar de una silla miraba el torneo de damas sufrió un desmayo y cayó al suelo con gran estrépito extendido cuán largo era en las tablas del piso baldeadas con petróleo parecía como muerto Agapito Sánchez salió disparado a buscar al practicante mientras nosotros le echábamos aires con el tablero de damas y los mirones conjituraban que eso tenía toda la pinta de ser insolación ganchito que la caminata de esa tarde al cementerio podría ser la causa cuando el entrenador llegó con la noticia de que el practicante se hallaba atendiendo un parto de urgencia todo el mundo comenzó a preguntar por la colorina ella tiene que saber de qué sufre el fantasista pero aunque alguien dijo haberla visto en la plaza redonda en compañía del California nadie la pudo hallar y cuando ya la mayoría recomendaba que lo mejor era subirlo a un vehículo y llevarlo rápido al hospital de María Elena Cachimoco Farfán que hasta ese momento dormía tendido en una de las bancas se incorporó de un salto y dijo que le abrieran cancha los papilomatosos hijos de la gran púrpura gangrenosa como si acaso no sabían que él era médico todos nos quedamos momificados Cachimoco Farfán se arrodilló junto al fantasista y con la actitud grave de un profesional de la medicina se quitó el paletó y se lo acomodó como almohada luego le tomó el pulso en las muñecas y en la arteria carótida todo de muy experta manera enseguida con gesto perentorio que ninguno se atrevió a discutir ordenó que lo levantaran entre cuatro y lo llevaran a una pieza debía hacerle un examen general y cerró la puerta detrás suyo sin dejar entrar a nadie nosotros no salíamos del asombro cuando al rato salió de la habitación nos informó que el paciente había vuelto en sí y que se hallaba bien hay que dejarlo descansar hasta mañana dictaminó serio rodeándolo respetuosamente como a un facultativo de verdad le preguntamos ansioso qué crestas padecía el fantasista cachimoco farfán lavándose las manos en el lavaplatos de la cocina hasta donde los seguimos todos expectantes dijo impertérrito secreto profesional tras detener a algunos que querían llenarle la cara de dedos por farsante insistimos en que no fuera pendejo el señor doctor que todos estábamos preocupados por la salud del hombre entonces en tono dubitativo acariciándose la barbilla dijo que lo único que podía decirnos por ahora era que el partido del domingo lo teníamos purulentamente perdido no hubo caso de sacarle una palabra más ya casi es mediodía en la pampa señora señor enfermos míos ya casi son las 12 de este domingo 2 de noviembre y el calor aquí es infernal los gotes están cayendo asados y las moscas llegan a chirrear en las calaminas ardientes si amables radioescuchas el azul del cielo llega a doler en los ojos de puro luminoso y el puto sol hemofílico del desierto está picando como solo pica el puto sol hemofílico del desierto y aquí me encuentro yo cachimoco farfán transmitiendo en onda corta y en onda larga para todos ustedes llevándoles los instantes previos al último partido entre las selecciones de maría elena y collasur entre los come tierra y los come muertos el más famoso clásico salitrero de todos los tiempos partido que está programado si dios no dispone otra cosa para las 4 de la tarde hora en que como todo el mundo sabe comienza a reciar los más tierrosos vientos de la pampa y aunque aún faltan 4 horas y 5 minutos exactos según el reloj de la pulpería aunque aún falta todo ese tiempo para que el señor árbitro dé el pitazo inicial ya vemos como desde el campamento comienza a llegar público a la cancha comienzan a llegar en primer lugar los perros de siempre los primeros niños y los primeros vendedores ambulantes y entre los perros reconocemos por ejemplo al de los hermanitos bellacos perro calchón y cascarriento tan bellaco como sus mismos dueños perro que junto a otra media docena de quiltros persiguen oliendo el culo a la perra de color de posición de guagua de la familia de los pescados de oro familia que como su apodo lo indica se dedican a traer pescados de tocopilla para venderlos aquí a precio de oro por otro lado como viniendo de las casas de la cuadrilla vemos aparecer transpirando bajo el sol con sus respectivas ondas en ristre a oscarito y marcianito dos de los querubines más tiernos de collasur famosos en toda la pampa por su impecable puntería y porque le rompen la crisma por puro deporte a cuanto ser viviente se le cruce por delante sea animal humano o extraterrestre vayan a tirar piedras a otro lado con dilomas venerios y la purga que los parió bueno y como les iba diciendo antes que estos espermatozoides del demonio me agarraran a piedrazos viniendo por este otro lado amables oyentes e instalándose cerca con su carrito en la esquina suroeste de la cancha vemos llegar a la vendedora de mote con huesillos esa flaca cara de caballo y poto chupado que camina como si llevase el catéter de eustaquio metido en el culo flaca que se hace la cartucha y que todo el mundo sabe que es más polola que la perra de los pescados de oro y como nosotros sabemos que además es muy buena para charlar nos acercamos hasta su carrito y con ella vamos a hacer la primera nota desde la orilla de la cancha así queridos auditores nos acercamos a la señora vendedora de mote con huesillos debido a que además de refrescar el gaznate es un excelente remedio para aflorar los esfínteres y sanar la estitiqués y le pedimos que diga su nombre para la radio eulalia es su nombre buena señora no y nos dice que sí que eulalia es su nombre y como ella viene ahora mismo del campamento le preguntamos si sabe algo de la góndola que trae a los cometierra habrá llegado ya la góndola buena señora y la buena señora nos informa muy amable muy dama ella con toda esa educación que caracteriza al gremio de los comerciantes ambulantes que aún no ha llegado la mierdosa góndola que trae a los mierdosos cometierra y abundando en detalles nos dice que en la entrada del campamento junto al retén de carabineros está esperando una comitiva de huevones de terno y corbata para darles la bienvenida al equipo visitante y llevarlos al local del rancho grande en donde se le espera con empanadas y vino tinto como para regar la pampa entera sí amables auditores y por supuesto con buena música mexicana de la más gritada y sentida y todo eso en honor a estos tiñosos cometierra osfolípidos anfipádicos hijos de la gran purga intestinal y todo eso o o vaso y v o y o